Muy buenos días, buenos días a todo el pueblo de San Francisco, de Macorís, la región, el país y a todas las personas que nos ven en el exterior, gracias por estar con nosotros. Su programa de mañana les da la bienvenida. Buenos días, Sócrates, Mercedes, buenos días, Fulvio, Ureña. Buenos días, Carolina. ¿Cómo están hoy? Bien, por la gracia de Dios y también darle las gracias a Telenor que nos une con todo el mundo. Desde aquí un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido. Aquí en de mañana queremos partir coquitos con ellos en estas Navidades. Sócrates, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, a propósito de las Navidades, el exceso consumo de alcohol o el excesivo consumo de alcohol que se da para esta época. Hace unos días salió un informe donde planteaba, expresaba la preocupación del alto consumo de alcohol en la población. En este estudio, la juventud era uno de los que más consumía alcohol. A propósito de esto, hoy escuche bien nuestra pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que se aumenten los precios de las bebidas alcohólicas para bajar el consumo? Como propuso la Organización Panamericana de la Salud, ¿creen ustedes que el hecho de que se aumente el precio de las bebidas alcohólicas disminuya el consumo? A mí me parece que no. Para beber siempre aparece, Fulvio. Si no se hace ese rucho. Si no se hace ese rucho, ¿verdad? Sí. Fulvio, ¿cómo es? Somos uno de los países que más consume alcohol en América Latina, creo que el 6, y ronda cerca de los 9 litros per cápita, año. No obstante, hay unas grandes fábricas clandestinas que falsifican las marcas, y esto también trae problemas de salud. Y muchas veces se ven esos esporádicos momentos de intoxicación por causa de bebidas alcohólicas. No creo que con el alza del precio se vaya a reducir el consumo de alcohol. Los dominicanos somos gentes alegres, combinamos muy bien la fiesta con los serruchos y la cosa, y ahí se hace el ambiente. Generalmente, no hay ambiente sin alcohol, aunque particularmente yo no sea un consumidor, pero la mayoría de la gente sí. Es Sócrates. Yo pienso que lo que debieran hacer es bajarlo, pero esos son los genios que le dan la primera plana. Tú sabes que yo tengo un médico naturista, Píndaro Fermín, y él decía, el dominicano no puede hacer una reunión sin tener que no haya consumo de alcohol. Porque tómese un juguito, tómese un agua, un té, un café, hay que consumir alcohol. Y debemos de recordar lo que pasó hace unos meses atrás, donde una cantidad importante de dominicanos murieron por el consumo de alcohol de fabricación clandestina. Esto fue muy lamentable y causó mucha preocupación en ese momento. Fulvio, ¿cómo anda el clima? ¿Está frío? ¿Va a llover? ¿Qué va a pasar? De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, las condiciones del clima estarán dadas aquí por toda esta región, con un cielo claro, esporádico, algunos nubarrones. Todavía se siente algún sistema de humedad y hay una débil vaguada que está en la porción occidental de la isla, que con los vientos del este y del nordeste arrastra campos nubosos, lo que puede producir algunos chupascos. Pero se han disminuido para el día de hoy. La temperatura es tan agradable, 21 grados, se va a sentir 20 grados en la madrugada. Y especialmente en los sistemas montañosos hay temperaturas bien agradables, por debajo de 20 grados. Y hay una alerta de UNAMED para Barahona y Pedernales, por asunto de inundaciones urbanas, de arrastre de la vaguada que está sobre Haití. No obstante, en general tendremos en toda esta región prácticamente un sistema estable de condiciones del tiempo, con algunos momentos de nubarrones y chupascos. ¿No va a llover hoy para acá en San Francisco? Las posibilidades son mínimas aquí en la región. Navidad con agua. Navidad con agua. Bueno, eso posiblemente haga, no que disminuya el consumo y no la salida, y la gente casi no le gusta salir. Y el sistema frontal que también ya se ha debilitado, pero sigue arrastrando algunos campos nubosos, como has dicho. Puede estar bien claro y de pronto tornarse nuboso y caer esos aguaceros. Muy bien. Fulvio, tenemos la presentación de tu tema. Nos gustaría escucharte qué nos traes hoy. Bien, para el día de hoy yo quiero compartir, quiero que ahí me ayude Sócrates y tú, Carolina, con lo que ha sido este año en la solicitud de las reivindicaciones del pueblo de San Francisco de Macorís y cuáles de ellas se han podido conquistar. Tuvimos un año donde se significaron algunas actividades sociales de reivindicaciones, pidiendo reivindicaciones, donde estaban presentes los grupos populares, estaban presentes la unión de junta de vecinos, estaban presentes también algunos miembros de la sociedad y el comercio, y se paralizó todas las actividades comerciales y actividades cotidianas en San Francisco de Macorís en varias ocasiones, solicitando reivindicaciones específicas. Entonces, entre ellas, hago un paréntesis para saludar a nuestro conductor, maestro Amado José Rosa. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, pues eso es muy rápido. Claro, a favor. Buenos días, buenos días, Sócrates. Buenos días. Sí, ¿todo bien? Bien, bien. Lo veo muy rozagante hoy. Sí, estoy mejor. Sí, qué bueno, me alegro. Se te siente mejor incluso. Sí, sí, sí. Bueno, continúo. Sí, Amado, estaba poniendo dentro del primer tema las reivindicaciones sociales que ha pedido la sociedad de San Francisco de Macorís durante todo este año, y haciendo un análisis de lo poco que se ha podido lograr. En varias ocasiones fue paralizado San Francisco de Macorís, paralizado el comercio, paralizado todas las actividades, y pidiendo reivindicaciones que vienen siendo arrastradas hace tiempo. Por ejemplo, la Casa de la Cultura, y ya finalizamos el año, y todavía San Francisco de Macorís no tiene Casa de la Cultura. Lo que tenemos al final del año es que cierran el poco espacio que había para dar educación de cultura, y a la fecha, al momento, no tenemos un lugar donde se estén impartiendo clases de música, de arte, de teatro, de todo lo que tiene que ver con cultura. También se pidió con mucha vehemencia la construcción del hospital regional, obra que fue iniciada y lamentablemente en este periodo, en este momento que estamos viviendo, está también paralizada. Y otra obra bien solicitada fue el puente de Ugamba, el puente de Ugamba que está sobre el río Jaya, que comunica el populoso barrio de Ugamba con la ribera, y esa área ahí de San Francisco de Macorís. Ustedes recordarán que a raíz de la tormenta María, toda esta zona aquí vulnerable fue sacudida fuertemente, y las viviendas del entorno también fueron inundadas, y este puente de Ugamba, que es un puentecito peatonal motorizado también, sufrió grandes daños en el aproche, en las columnas de sostenimiento, y esta comunidad siempre ha estado solicitando este puente. El mismo presidente Danilo Medina en su visita prometió construirlo rápidamente, así lo hizo el que hoy es candidato a la presidencia, que eso lo construía en dos meses. Y así también lo hizo Pagán de la OISOE, que visitó el lugar y dijo que iban a construir el puente de Ugamba inmediatamente, por ser un puente pequeño, no requería mucha inversión. Y el presidente también lo prometió, eso dije al principio. Y la gobernación en ese momento que estaba Juanito Antigua, la antigua, ahí está el puentecito de Ugamba, ahí está bonito, ahí está remozado parece. Se vieja esa foto. Sí. También dijo que ya se iba a construir pronto ese puente. y hace unos meses atrás vinieron a hacer un estudio de suelo para eso. Lo cierto es que llegado ya al final de este año, tenemos esa obra que no se cumplió dentro de las demandas de la sociedad de San Francisco de Macorís. Lo mismo que el puente de Vistelvalle, que une con la comunidad de Atillo, tampoco se construyó. En fin, y haciendo ese recuento de las principales reivindicaciones solicitadas por la sociedad de San Francisco de Macorís durante todos estos años, parece ser que se lo están haciendo de maldad. Parece ser que se lo están haciendo de maldad. Mira, por remesa, San Francisco de Macorís recibe cerca de 400 millones de dólares ya, lo que es la provincia de Duarte. Y la región interviene en cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Si nosotros llevamos eso a lo que es la presión fiscal y la recaudación de impuestos que esto implica para el gobierno central, estaríamos hablando cerca de 40 mil millones de dólares que paga la región de impuestos. Sin embargo, la inversión en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, ha sido una inversión pírrica del gobierno central. Pírrica. En los gobiernos del PLD, en el gobierno de Danilo Medina, en el gobierno de Leonel, lo mismo. Tú dices que tal vez parecería que fuera de maldad. Me parece que no sea de maldad, sino es una característica de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años del incumplimiento de las promesas que hacen, de burlarse de manera descarada de la gente, porque vemos que ellos vienen aquí a los pueblos cuando se hacen manifestaciones y dicen, sí, vamos a cumplir con el puente de Ugamba, vamos a hacer la circunvalación, el hospital materno está parado, nadie sabe por qué. No hay un informe oficial de qué es lo que está sucediendo. Estamos hablando de las dos últimas obras de mayor magnitud. La Casa de la Cultura. Sí, y para sumar lo que viene y sucede a final de año con el tema del arte en San Francisco de Macorís. O sea, no es un asunto de que, te lo voy a hacer de que de maldad, no, es que la incompetencia de los gobiernos queda ahí demostrada una vez más. Si pasáramos balance a las obras o a los proyectos que San Francisco de Macorís ha logrado en términos del gobierno central, podría ser que los amigos televidentes, ustedes acá no digan, mira, desde el gobierno central San Francisco de Macorís se benefició de esto y esto. Tenemos las dos más grandes obras y están paradas, están paradas. Y eso, Carolina, en el presupuesto nacional, una obra varias veces puesta y no ejecutada. Es decir, que no se cumple la ley en la ley de presupuesto, de ley de gastos, egresos y gastos. ¿Para dónde se puede hacer dinero de esas obras? Bueno, eso es una pregunta eterna que siempre nos la estamos haciendo. Y otra cosa es que lo que está incluido en el presupuesto nacional para lo que es la provincia de Duarte también son cantidades pírricas y encima de eso no se cumple. 1.400 millones de pesos, 1.600 millones de pesos. Este no pasa de 1.600 millones de pesos tampoco. Están contempladas las mismas obras que han estado contempladas todos los años. Lo que se espera es que también vuelva y se incumple. Hay una disparidad, una falta de inclusión de todas las provincias en lo que es la inversión estatal. ¿Por qué? Porque más del 70% de la inversión se hace en Santo Domingo, el Distrito Nacional, y el otro 15% es para repartir en el país entero. Pero siendo esta una de las regiones de la que más aporta al Producto Interno Bruto, de la que más aporta en asuntos de impuestos al gobierno central, también debe de ser reivindicada con obras especiales, con obras bien planificadas para continuar con el desarrollo. Aquí el empresariado tiene que rascarse con las uñas, aquí la sociedad misma tiene que ir haciéndose camino al andar, porque en la mayoría de los casos no tiene la mano amiga de la planificación del Estado para desarrollar segmentos especiales que son de soporte, que son de apoyo al desarrollo general de la región. Y tú estabas hablando de las inversiones que se supone que el gobierno debió de cumplir, o sencillamente de hacerlas, hacerlas a los pueblos, en este caso el nuestro. Pero hay que hablar de las industrias, de los grandes comercios. Si citamos a San Francisco de Macorís o buscamos ver qué grandes empresas han llegado aquí en los últimos años. Sí, sí. No, mira, todo ha tenido que ser de la iniciativa local. Hay una tendencia que se está dando de los pequeños comercios, de la informalidad, del emprendimiento. Tú tienes aquí grandes empresarios y todo es iniciativa local. Otra de las grandes obras, Carolina, que ha estado olvidada es la carretera que comunica con Río San Juan. Una obra que ya tiene una inversión realizada, que ya tiene la mayoría de la inversión hecha, porque hablar de tener todo lo que es el trecho marcado, estable, el suelo listo para muchas veces ya asfaltar, los cortes necesarios, todo eso implica... El material. El material. Se le echó una enorme cantidad de material y se afirmó ese material. Sí, y sin embargo, esa obra está ahí paralizada. Todo eso implica falta de planificación del gobierno. Producto de un chisme familiar, que es lo más grave de todo. Sí, sí, sí. Producto de un chisme familiar. De chisme, ¿qué es lo que pasa? Bueno, parece ser que el gobierno en su planificación no nos tiene presentes. Y los legisladores locales, los diputados, los senadores, no han tenido la fuerza necesaria para imponerse en los diferentes hemiciclos, para solicitar con fuerza, con firmeza, y lograr conseguir que se incluya en el presupuesto nacional y se ejecute. Entonces, mientras tanto, estamos pasando todo un año y llegando al final del año sin las obras principales de desarrollo de la región del Nordeste, y especialmente San Francisco de Macorís. Y es lamentable. Bueno, gracias a Fulvio Oreña por su comentario. Aprovechamos para saludar la integración de Francis Rodríguez Sánchez. Gracias, amado. Gracias, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día. ¿Qué es el clásico del Rosario? Del Rosario Sánchez. Sí. Así es. Y sobre todo sabiduría, pero se lo pido. ¿Quién sabe el saludo? Pero se lo pido encarecidamente que no me suelte, que me permita la inteligencia, que no me suelte, que no me deje provocar. ¡Ay, si te suelte! Bueno, vamos a ver este mensaje, mis amigos. Regresamos en breve. Amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Este es el momento indicado para saludar a don Tony García, el hombre de las deportivas. ¿Cómo anda el mundo deportivo? ¿Cómo anda la pelota? ¿Cómo anda el fútbol? ¿Cómo anda todo este mundo? Muy bien, amado. Ya no me deje más informes de la invernal, porque ya los gigantes, si no van a jugar, mejor no me deje nada. Hay que dar las informaciones como quieras. Oye, no quiero seguir sufriendo, dile. No, no, sufriendo, no, que no la deje. No, ahí ya se acabó el invernal. Hay que dar las informaciones como quieras, porque nos están viendo los fanáticos liceístas, los de los toros y los demás fanáticos. Y así hay que dar las informaciones. Muy buenos días a los amigos de mañana. La mejor propuesta matutina, como siempre, la hemos calificado. Y entonces, muy interesante lo que está ocurriendo en el deporte, sobre todo en el béisbol de grandes ligas. Ayer se produjo lo que fue la presentación a la prensa de Garrett Cole, la más reciente contratación de los Yankees de Nueva York. Ese letrero que él lleva ahí en manos, fue tomado en cuenta con esa misma pancarta cuando era un niño, apenas en el 2001. En esa foto que presentaron luego, la tercera imagen, él llevó, pues, el mismo letrero que dice Yankee fan today, tomorrow and forever. O sea, fanático de los Yankees, hoy, mañana y siempre. Él fue capturado con esa imagen y ese mismo letrero, él llevó una réplica, como él se identifica con este equipo. Un muchacho que nació en Nueva York, que creció, pues, admirando a los jugadores de este conjunto, como David Cohn, el propio lanzador David Wells, entre otros que pasaron por el conjunto de los Yankees. Y él, pues, todo el tiempo es el equipo que ha seguido. A ese se le puede decir que Yankee desde chiquitico. Exacto. Aunque jugaba con Houston, porque fue que lo... Y estuvo con Piratas de Pesco también, primero, pero luego con Houston se destacó mucho más, pero ahora ya se encuentra en su ciudad, la ciudad de Nueva York. Señores, en el clásico de ayer, Barcelona, felicidad para que fueran anunciadas en 50 partidos, y así, pues, entonces, ya cumplir con los compromisos económicos, ya con estos partidos a celebrarse. Todavía están vivas las aguilitas. Sí, ya están dentro, ya. Están dentro. Están en la clasificación. Pero bien, es todo lo que tenemos al día de hoy, acá para las deportivas en de mañana, la mejor propuesta matutina. Bien, gracias a Tony García por las noticias deportivas. Muy bien, así es. Nosotros tenemos que recordarles a los amigos televidentes que para... Carmen Alar... ¿Y de dónde? Carmen Alardo era la capital. Carmen Alardo era fiscal del distrito, luego la asciendieron a procuradora general de corte, estuvo en la corte del distrito, con Sepúlveda, el magistrado Sepúlveda, que fue en una ocasión miembro del consejo también. Y entonces, ahora, la nombran acá en San Francisco de Macorís. Realmente, nosotros teníamos una situación un poco de desequilibrio, porque vino Ana Mercedes Urgo, después que yo abandoné el Ministerio Público, vino Ana Mercedes, luego vino Gil, bueno, como ustedes saben, era como una situación de... No estable. Exacto, no estable. Y Carmen Alardo es una magnífica profesional del derecho, una abogada litigante, magistrada con experiencia, y ojalá me pongan la foto que no han llegado. Bueno, bien, ya más adelante pondremos la fotografía que envíe. Me he dado cuenta que, y que no lo hemos tratado aquí, porque hubo una rueda de prensa en aquella ocasión sobre la magistrada Aleida Mena, y su destitución. Y la inclusión... No es una destitución, ella todavía está suspendida. Ya. Igual que Felipe restituye una cosa... No, me refiero a... 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 De registro de título. De registro de título. Ya, ya. Y se colocó una persona de la capital. Sí. Este sistema o este orden en la Judicatura Nacional no está valorando al profesional local que siempre hemos tenido. Veo que se nos está dejando de lado a tantos profesionales que han impulsado la justicia en este municipio y que se nos esté colocando personas dirigiendo como la corte, como la corte, como registro de títulos y que no conocen la idiosincrasia franco-macorizana. No sé qué pretenden desde el Consejo del Poder Judicial cuando nos están colocando nuevos actores. Bueno. Muy bien. Vamos a conectar ahora con WhatsApp y los amigos televidentes. Chamo. Vamos a ver qué nos dice el 8580. Dice saludos. No lo tenemos en pantalla todavía, por favor. Bien. A ver si nos colocan. Ok. No están disponibles. Pausa. Volvemos. Sí. Vamos a volver con los WhatsApp después de esta pausa, señores. Regresamos en breve. No se vayan. Esto es de mañana. Hasta las 10. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos. Yo tengo una anécdota chulísima. ¿Con eso? Con un tema de una persona que hace su vida normal pero no está pendiente de noticias ni de problemas. Ese vive mejor. Ese vive feliz. Y el doctor Castillo siempre hace esa anécdota de un campesino de ahí de Zenovic que hace negocio con él, que le compra la cosecha. Es un hombre de dinero pero no sabe de él. No importa. Y en una, en el 2004, cuando ya se estaba yendo el gobierno de Hipólito, él oye en la conversación que la vicepresidenta Milagros Ortizbó y él salta por allá. ¿Y aquí hay vicepresidenta? Totalmente fuera de él. No, pero claro. Bueno, la pregunta del día, mis amigos. ¿Está usted de acuerdo con que se aumente el precio de las bebidas alcohólicas para bajar el consumo, como propuso la OPS, la Organización Panamericana de la Salud? ¿Dibieran bajarlas? Para que lo que bebemos. No, para que alcance más los chelitos para la gente. Aumentar. Vamos a ver qué nos dice la gente entonces. Sí, vamos a ver. Hay una que dijo que... Antes de eso, darle las gracias a el Colegio de Periodistas que estuvimos compartiendo con él. Ahí estuvimos compartiendo con Eugenio Vaz. Fue anoche, ¿no? Anoche. Sí, yo no pude ir. Estuvimos compartiendo con el general Eduardo Alberto Ten también. Y con Cándido Sánchez, entre otras personas. Francis de León, el presidente de Periodistas. Gracias a ellos. Gracias a todos. Muy bien. Vamos a conectar ahora con WhatsApp. Iniciamos con el 8580 que nos dice... ¿En más de este video? O no, vamos a ver abajo. Saludos, buenas. Habla Junior del canal de Telecaribe, un canal que transmite desde New York para público dominicano y del Perú. Y del Perú, interesante. Qué bueno, gracias, Junior. Saludos. Gracias, Junior. Siempre escríbenos, Junior, para estar en contacto. El teléfono del 829-671-8580. Sí, sí. Ese es Junior, ok. Bien, José Hernández nos dice, nos manda esta... En relación a la pregunta del día, se ríe, dice, si fuera unos... Pobre diablo. Si fuera unos pobre diablo, sí, pero a ese verdugo nunca. Pero no entiendo, parece que es en relación a otra pregunta. A ver a la arriba. ¿La podemos ampliar? A ver qué dice Junior para entender lo que... La pregunta del día que tiene. Lo que él está contestando. Bueno, Junior, no entendimos, pero está bien. Gracias. Sí. No, Junior, no. José Hernández. Vamos a ver a Huilda, dice. Ja, 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 ja. ¿Y quién garantiza eso? Dejarán muchos de comprar leche, arroz, pampers, para bebérselo. Bueno. No importa que le suban el precio. La gente no deja de beber. Seguir bebiendo. Melvin Guzmán García, dice, claro que sí. Ojalá le aumenten un 300%. Ese no bebe. Sí. Ramón Cordero... Ramón Cordero, dice, nos manda esta postal. Feliz Navidad. Buenos días, Ramón. Muchas gracias. 2730 nos dice, buenos días. Les saluda Osvaldo Brito, de Las Guaranas. Soy fiel seguidor de su programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Osvaldo. Y esta es la imagen, me parece, amado, que mandaste de la... Vamos a abrirla. Ah, ok. Esta es Carmen Alardo. Ahí está la juramentación con Gil La Sala, la magistrada Ana Burgos y la actual magistrada Procuradora General de la Corte Interina. Esta es Carmen Alardo. Así es que, felicitaciones para ella y esperamos, ¿verdad?, que se integre a la sociedad para el comandante. Sí, para todos los procuradores y que hagan un magnífico trabajo. Esta es la resolución donde el Consejo la designa. Esta resolución que está ahí. ¿Cómo es? Esta es la resolución donde la designan Interina como Procuradora General de la Corte de San Francisco titular. Felicidades y éxito para Carmen Alardo, mi gran amiga. ¿Bien? ¿La música? Ahí está la música. La música de las noticias que nos trae Vladimir cerca a la Navidad. Muy buenos días, Vladimir, con las noticias. La ensalada y cuánto pan te le era. Ay, cuánta macada vieja. La vida con te, Lenor. La vida con te. Señores, buenos días. Buenos días. Eso marcó historia. Eres diapositiva. ¿Eh? ¿Cómo estás, Vlad? Amado, ¿y entonces? Yo estoy bien, ¿y tú? Mirándote ahí cantando. Doctor, sí, porque debemos de iniciar de esta mañana. Así es, así es. Tú debieras traer a Conconquemao mañana para que nos haga un par de bachaticas aquí. Mañana, Conconquemao, bueno. ¿Qué tú crees? Bueno, es difícil en la mañana. Tú tienes la jefa ahí al lado, habla con la jefa, mírala ahí, a tu derecha. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Cuál? Hola, Fulvio. Aquí, hermano, esperando escucharte. Y Carolina. Buenos días, Vladimir. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Hola, Caro. Francis. Hermano, aquí presente, a Dios las gracias. Bien. ¿Y el señor? ¿Y Sócrates? Distinguido. Te estoy mirando cansado, cantando por afuera, pero llorando por dentro. Tu rostro tiene una expresión de que las cosas no están marchando bien. No, jamás. Jamás. Te ve mal. No, no, no. Hay situaciones, hay algunos windows ahí que están abiertos y tienen que cerrarlos. Che, quédate qué está pasando. No, Tu cara no refleja lo que canta tu alma. A ver lo que pasa. Pero yo, pero ¿y dónde salió? Yo estoy bien, Sócrates. Él te salió un momentico de la caverna. Pero Dios mío. Date tranquilo, fue que salió un rato. yo estoy bien. Solamente. Yo vengo de celebrar anoche. Miren la cara triste, miren. Con mi clase. Con mi clase periodística. Yo vengo de compartir, yo vengo de disfrutar, yo vengo de recibir premios. Pero Carolina estaba disfrutando y miren la cara que diferente. Felicidades, Vladimir, felicidades. ¿Qué premios te dieron? Vamos inmediatamente a los que todos quieren saber, vamos a las noticias en el ámbito internacional. Miren, señores, la primera protesta contra el nuevo gobierno por medidas de emergencia en Argentina ya se dio. Ahí está. Así que medio millar de personas se manifestaron frente al Congreso para protestar contra el nuevo gobierno del peronista y centro izquierdista Alberto Fernández, quien presentó un proyecto de ley de emergencia económica ocho días después de asumir. Ay, mi madre, tiene ocho días en el cargo y miren ya como le han entrado. Adelante. el Congreso Nacional se intensifica debate entre diputados por préstamo de 625 millones de dólares. Así que el conflicto en la Cámara de Diputados surgió. Adelante. Soy necesario. Eso no está en discusión. ¿Qué planteamos todos? El mantener nuestra construcción de no votar por ningún préstamo. El sistema eléctrico nacional se está usando con discusión. Pero estos discusión están siendo usados para pagar cocina y para tratar de ganar el escorso. Miren el proceso el proceso judicial en contra de los encargados de los millones subornos de Odebrecht en el país deberá iniciar de cero en la jurisdicción ordinaria tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de separar los procesos. Así que advirtieron juristas y representantes de la sociedad civil. Dicha decisión generó una ola de crítica. La sociedad civil advierte el expediente del caso Odebrecht podría delugirse. Adelante. Yo creo que esto debió de haber pasado antes y no haber esperado tres años después. Porque aquí de lo que se trata es de garantizar un debido proceso un proceso conforme a la ley. Es decir que nosotros como fundación saludamos esa decisión histórica y heroica. hizo lo correcto en principio pero le falta algo debió anular el proceso. Eso quiere decir que la sed de justicia del pueblo dominicano queda reducida queda disminuida ante las actuaciones con premeditación de la Procuraduría y someter un expediente con dichas debilidades pues conduce a la decisión que tomó la Suprema el día de ayer. Con el acta de lo que leyó ayer el secretario ustedes tienen esa respuesta está entre líneas ahí de donde va a comenzar si ustedes leen las motivaciones ahí va a estar. El juez de la Oficina de Atención de Servicio Permanente del Distrito Nacional José Alejandro Vargas dictó 18 meses de prisión preventiva contra Jesús Pascual Cabrera acusado de ser el presunto líder de una red de narcotráfico y sicariato junto a otras 13 personas así que vamos a ver esta información adelante Pascual ¿qué tiene que decir de esta decisión del juez? ¿Qué le parece Pascual? ¿Usted se defendió ayer Pascual ¿qué dice ahora? Y que es una ganancia para el sistema porque ya un año después pudimos ya tener un resultado al respecto de este proceso que tanto la sociedad así como el Ministerio Público esperábamos conocer La intimación que le hace el juez de la acusación en un mes ¿están preparados? Sí, estamos preparados nosotros vamos a presentar la acusación en ese plazo señores ya entrando en el ámbito regional local miren municipios del municipio de Tenares denuncian que la alcaldesa ha incluido o ha incumplido con sus promesas así que vamos a ver esta información adelante el alcaldesa ha prometido trabajar por las comunidades que ha hecho ella para acá para acá nada porque ella prometió que iba a arreglar todo eso y miren la situación miren que bueno lo ha hecho tiene que ha incumplido claro que sí claro y mucho y dijo que iba a ser un badén ahí tampoco lo ha hecho mire ya como está eso todo eso que va bajando por ahí son esas fecales de esos cerdos claro que sí además de eso lo dije nos prometieron que le va a dar luz 24 horas que toda la comunidad para acá apaga luz y para acá miren la situación para acá no hay luz claro que si ella quiere voto que venga arreglar esto si no no hay voto yo le soy a las autoridades que me he hecho que ha quedado mal aquí me he hecho que ha quedado mal porque mire como está esa caretera usted es testigo usted cruzó por ahí vea como usted está ha quedado muy mal y así ella tiene el plan de aspirar otra vez pero yo creo que es en bar porque según lo que ella está haciendo yo creo que no va para parte cumple con nosotros pero no cumple con la comunidad lo que queremos es que cumpla con la comunidad no con uno ni con dos ni con tres señores ahí está así que denuncian por ahí esas problemáticas y dicen que la alcaldesa no ha hecho nada regidores de esta ciudad aseguran que bonos navideños serán dirigidos a personas de escasos recursos escuchemos al regidor Franklin la antigua adelante en mi forma de ser y como yo lo hago yo trato de buscar todas las personas que yo entiendo que personas humildes de tratos sociales que quizás para ese día el 24 no tienen para una cena y nosotros tratemos prácticamente mayormente hacemos vida aquí en el sector del pueblo nuevo pero también tenemos muchas personas en Vista al Valle los Espínolas todos los regidores prácticamente pertenecen y somos del pueblo del municipio de San Francisco de Macorís no ha sido hablado de nada de bonos ni antes han dado la regalía pascual por lo tanto no han hecho nada del ayuntamiento y eso está afectando la institucionalidad del ayuntamiento que los trabajadores a esta altura no reciban su regalía pascual designan ya Amado adelantaba hace un momento una nueva procuradora general de la corte de apelación aquí en San Francisco de Macorís la magistrada Carmen Alardo Peña tomó posesión como titular de la procuraduría de la corte de apelación en esta ciudad ahí vemos el momento en el que se produce verdad su posesión y vamos a escuchar entonces que dice la nueva procuradora adelante toda posición tiene un reto y un desafío el reto el reto que uno tiene es hacer lo que la sociedad espera de un ministerio público los desafíos también son esos de poder cumplir a cabalidad lo que es la persecución penal de la criminalidad organizada los feminicidios también la prevención todo lo que tenga que ver lo que es la calidad que debe tener un magistrado al momento de defender la posición del ministerio público esos son los desafíos que tenemos gracias a dios contamos con un equipo que nos está dando todo el apoyo un muy buen equipo de magistrados que están aquí con nosotros también los empleados administrativos los fiscales que tenemos también la titularidad de los fiscales que tenemos que tenemos un fin común el fin de nosotros es que la población sienta que el ministerio público real y efectivamente está trabajando para ella ahí está miren el pasado lunes un grupo de productores campesinos de la zona de hostos habían denunciado que el productor agrícola cheo paredes o cheo cosme mejor dicho cheo cosme había producido daños contra sus frutos por allá le había destruido una plantación de auyama principalmente ellos hicieron esta denuncia denunciaron al señor cheo cosme y vamos a ver entonces esa denuncia y al mismo tiempo porque ayer el señor cosme respondió ante esa denuncia él aclaró la situación veamos si el señor cheo cosme nosotros le le arrendamos a él las tierras por un acuerdo de de seis años él se ha querido adueñar de las tierras ahora estamos peleando por eso él las tierras estaban sembradas y mire lo que ha hecho eso es algo inhumano haber destrozado todo todo esto ¿qué cantidad más o menos de daño en cuanto a las auyamas y otros rubros? no está todo completo dañado todo está destruido está todo quemado porque las auyamas están quemadas todo bueno realmente yo me sentí sorprendido con la noticia me llamaron varios amigos y me dijeron que estaban acabando conmigo en la televisión cosa que yo no entiendo porque yo tengo mi certificado de título de esa propiedad pero aquí son dos hermanos que compraron que pusieron su terreno a nombre de ellos que estaban a nombre de sus bisabuegos entonces ellos me vendieron esa parte son 452 tareas que yo le compre a ellos y entonces yo no entiendo porque ellos han penetrado a su terreno o sea que realmente yo no entiendo la razón pero yo soy que lo voy a someter a ellos a la justicia yo soy que lo voy a someter porque ellos ellos tienen inclusive orden de alejamiento ellos no pueden entrar a esa propiedad bueno señores ahí está así que ya ustedes ven la posición de las personas que trabajan las tierras por allá y el productor agrícola Cheo Cosme el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy la 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en su pantalla para servicio a domicilio porque la preferida la de consumo número uno de todos los nordestanos joani exquisita es agua Randy la que bueno señores no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz resto del día doctor sigue encabezando esa tropa y contróleme a Sócrates de perdón va bueno gracias Vladimir por las noticias y gracias Sócrates por el momento lo desnudo psicológicamente tú no tienes alegría pero un hombre de concón que más uno debe de estar tiene una diatriba hay problemas con eso no importa el nombre usted ha preguntado por qué no hay mujeres que hayan descollado en la bachata si si hay bachateras como bachatero bueno es típica dice el Víctor Víctor que las mujeres no triunfan en la bachata porque no aceptan su amargue mira eso tiene mucho sentido ahora Aridia Aridia Batista no sé si la conocieron Aridia Ventura Aridia Ventura Ventura bueno Aridia Ventura sí Aridia Ventura era una bachata era o es fue un primer ensayo exactamente y fue buena bachatera la gente la seguía pero no ha no ha tenido sucesora pero es verdad es verdad yo pienso que Víctor Víctor tiene razón ella nos aceptan su amargue el hombre no el hombre se tira cuando una mujer lo patea se tira a la calle como un perro que pase lo que pase a mí que me importa es lo mismo que cuando tú te enamoras de una aunque tú estés en otra situación tú te empejas sí porque tú tú te imaginas de que Carolina va chateando dime Carolina cantando bachata dime sería interesante y que tú crees si oímos el tema de Francis bueno vamos a vamos a socializar ah ok ok buenos días buenos días fíjense tenemos un tema central que más adelante tendrá su ámbito para que cada uno de nosotros demos nuestra opinión pero no puedo dejar de tocar lo que ha estado ocurriendo en la judicatura nacional aunque se ve un ambiente arriba un tanto estable cada órgano funcionando pero a lo interno y de forma profusa es decir muy muy sutil se han venido dando cambio haciendo cambios que no son del nada halagüeño porque vemos una cierta irreverencia a quienes han logrado tener una vida y conducta en la judicatura y eso lo digo porque han trastornado el curso de la misma a partir de aquel episodio que se que se dio en el consejo nacional de la magistratura con Miriam Germán y a eso me voy a referir y si vemos lo que sucedió con Miriam Germán con el único propósito de hacerla saltar del cargo no porque tuviese alguna investigación o proceso seguido de especulación y de un papelito que le llevó un abogado que precisamente fue favorecido posteriormente con algunas cosas porque estaba sometido a la justicia por unos hechos que no vienen al caso pero Miriam Germán fue destituida cuando no correspondía y sin agotar el debido proceso pero vemos como se ha ido también usando el poder del consejo con este grupo político que entró a dirigir la Suprema Corte en los demás estamentos vimos entonces y que me quejo porque en algún momento asistimos a la rueda de prensa aquí en San Francisco de Macorís cuando la magistrada Aleida Mena después de veintitantos años de ejercicio con un y a pesar oiganme esto a pesar de que en enero de este mismo año había recibido título de carrera administrativa de haber llegado a a ser admitida la carrera administrativa ella tendría como 20 como juez pero tiene 40 y pico en la carrera obviamente pero sobre todo eso son episodios que desalientan a todo ser humano que esté desarrollando una función que debiendo de tener estabilidad emocional y no tener prejuicios dentro del ejercicio aquí a cualquiera le sorprenden como se están manejando las cosas y eso de Aleida muy parecido a lo de Miriam es el modo operando y parece de este consejo del poder judicial que en anterioridad cuando estuvo Mariano yo le había dicho que en vez de convertirse en ese órgano regulador de evaluación y de y de fortalecimiento de la independencia de la seguridad de los jueces era como un como una especie de espacio inquisidor donde con simplemente una denuncia hacían saltar al mejor de los profesionales del área cosas que desdice de lo que ha sido el propósito de la eficientización de la nueva normativa administrativa del estado de la relación de estos con el ciudadano del ciudadano con estos totalmente divorciado consejo del poder judicial arremete contra quien se le denuncie sin el debido proceso en muchos de los casos aquí tenemos entonces una inclusión de nuevos actores totalmente distantes sin reconocimiento social sin más que ser designado a las funciones nos toca también una procuradora nueva entonces yo quisiera escuchar la opinión de ustedes como han visto desenvolverse en estos tiempos la judicatura el poder judicial en cuanto a la designación y remociones y los propósitos que he escuchado por ahí que Henry estaría promoviendo una corte unificada que conozca de todos los casos y así abolir del sistema las cortes tanto civiles el superior de tierra una transformación Amado ¿cuál es tu parecer sobre eso? Mira yo pienso que el mundo se ha diversificado bastante con con este con este desarrollo que hemos tenido en los últimos años el hecho de que venga una persona fuera del entorno nuestro no quiere decir que el sistema esté mal o ande mal o nos están irrespetando en realidad a veces yo te voy a decir algo en la época del perínclito varón de San Cristóbal el querido y amado jefe ¿por qué tú me miras así? ¿el qué? ¿el qué? buenos días ayer ya buenos días el amado y querido jefe yo tenía un abogado amigo bueno familia tuya Jovito que Jovito decía cuando hicieron el daño cuando se refería a la muerte de Trujillo cuando hicieron el daño pues bien mira yo a veces pienso que nosotros hemos involucionado con la carrera de la judicatura la carrera del ministerio público porque antes la cosa era más sencilla era más de pueblo yo recuerdo que uno terminaba su labor a la dos y media en el palacio de justicia y todo el mundo se juntaba en el parque a cherchar abogados jueces fiscales en un banco del parque frente al ayuntamiento hace un recuento y de ahí se iban a beber cerveza donde los chinos pobres como le decían a Kinsin y esa gente entonces que se yo ahora por cualquier quítame esta paja te investigan te hacen una maldad porque por ejemplo lo que le hicieron a Leida a Leida Mena fue una maldad que llegar a tu lugar de trabajo después de unas vacaciones y encontrar un tipo sentado ahí y decirle mira yo soy el nuevo registrador de título eso es una maldad bueno no solamente una maldad una falta de respeto a la misma institución porque fíjate si hablamos hoy que tenemos una especie de plan de estabilidad para el empleado público donde se limite el poder político a transformarlo cada vez que se cambie de caballo o no o de jinete cada vez que se cambie de jinete es procurando de que los especializados los que ya han obtentado por tiempo y lo han hecho bien sus labores sean conservadas y de ahí parte la carrera administrativa a quien se le permite accesar a la evaluación para ser admitido de carrera es ya buscando la estabilidad definitiva pero como se puede elaborar con un sobresalto y un miedo y un y un no sé precisamente en otro gestamento en otra bueno en la parte privada eso es desastroso cuando un empleado que tiene cierto tiempo empieza a tener ciertos intereses para cumplir sus necesidades coge un préstamo por el salario que tiene y por la seguridad que tiene del empleo y de un momento a otro lo votan queda sin empleo con la deuda eso es el presidente de la suprema corte prohibió formalmente la reunión de abogados y jueces ese otro caso de este año yo te voy a decir una cosa eso es negativo cuál es la idea de por qué ese temor por qué esa desconfianza tan tan clara tan abismal con tu propia gente con tu propio funcionario tú no confías en ellos o sea yo no tengo ningún tipo de problema de saber que un abogado contrario a mí en un caso se reúne por ejemplo con un juez como Aníbal Medrano porque yo sé que eso tiene que ser necesariamente una reunión profesional de trabajo definitivamente pero que no hay no hay temores no hay por qué preocuparse o con fe o con cualquiera o cualquiera están demostrados que no no se no se deja no se permean buenos días buenos días buenos días sobre lo que Amado estaba diciendo el profesor de las registradores de títulos entonces quitaron las registradores de títulos porque no agilizaban los dependientes pero perfecto hasta ahí estamos bien pero este peor este peor porque nosotros tenemos un título pendiente desde febrero desde febrero tenemos tres tres títulos pendientes y no nos lo han entregado y voy siempre a registradores de títulos y a registros de títulos y lo que me ponen es una mentira me dicen una mentira que está en firma que está en firma que está en firma que está en firma pero entonces ese tipo no trabaja el que está ahí porque no tiene que trabajar yo me imagino Amado que no trabaja porque tenemos oye seis meses en registro de títulos desde mensura registro de títulos tiene seis meses pero oye oye esto la suprema es peor la suprema dura cinco y seis años para darte una sentencia de casación de un recurso de un recurso de casación increíble entonces están buscando la están buscando la fiebre en la sábana y le voy a decir algo yo recuerdo muy bien cuando le fueron a presionar a Leida porque se le estaba se le estaba acumulando trabajo señores no es lo mismo el registrador de títulos antes de que la mesa de evaluación determinara que ya no se iban a judicializar los casos sino que se iba a hacer un proceso el deslinde directamente de mensura y mensura evaluaba se llevaba y ese sedazo ya se concretaba que estaba aprobado y se manda a registro de títulos eso no es así ella tiene ella tenía la obligación de evaluar punto a punto cada documento y no cuando lo que lo quisiera un agrimensor porque le hayan dicho que ya a partir de ese momento lo que iba era de forma administrativa directo al registrador de títulos para que esa elaborara el título y posteriormente lo entregara que iba a pasar siendo justo y equilibrado la pregunta era todo el trabajo que tiene un registrador de título en una provincia como la nuestra realmente la puede realizar una sola persona habría que preguntarse y tantas veces que pedía que se le aumentara el personal porque no es lo mismo no es lo mismo entonces señores ser registrador de títulos aquí que digamos en otras comunidades pequeñas Salcedo por ejemplo que es una provincia pequeña entonces hay que ver eso pues yo creo que dentro de lo evaluado por participación ciudadana y que ya más adelante como tema central se va a evaluar aquí este tema del proceder y abuso del poder del consejo del poder judicial contra magistrados contra personas que han demostrado en su hoja de vida ser correcto y debe triunfar lo correcto no lo político y lo mal sano con que se está manejando este sistema bueno gracias a Francis Rodríguez por su comentario y vamos al whatsapp mis amigos vamos a ver que dicen los amigos televidentes que están detrás de la televisión vamos a ver que nos dice Jesús Vargas en relación a la pregunta del día dice no creo que sea la solución que se disminuya que disminuya el consumo de alcohol el hecho de que se aumente el precio el 1507 nos manda esta actividad fiesta de profundo para la terminación de la parroquia cardenal sancha ahí está el padre vicioso aridio que es un dinámico y esa comunidad que es muy dinámica sabe que voy para allá para esa fiesta óyelo ahí es la única fiesta por lo menos que yo he podido escuchar aquí en San Francisco y Macorís bailable además de una que hay creo que de Toño después bueno y hay como tres las otras no son bailables no no me refiero a que no hay esa por ejemplo qué orquesta vienen para San Francisco y Macorís alguien me la puede mencionar orquesta sí orquesta grupo por ejemplo viene Anthony Santos pero además y el de nosotros gráfico el de Rebachatero Elvin Martínez creo que es el 24 Elvin Martínez pero si la fiesta precisamente que lo autoimporte que lo patrocina siempre vamos a ampliar esta foto voy para esa de Nasty Club que está de fiesta de cumpleaños póngale una musiquita ella se llama Loris Rojas hay que ponerla vieja escuela Loris está de fiesta de cumpleaños de parte de sus padres José Rojas y Ana Rodríguez felicidades ahí sí vamos a ver felicidades para Lori Dios le dé mucha salud años bendiciones a ella y toda su familia de parte de sus padres felicidades felicidades para ella venimos acá con Denny Díaz Pimentel que nos dice claro que sí ya que no es un producto de primera necesidad pero que le gusta a la humanidad dice ahí está le gusta el alcohol a la gente el consumo malo que no es malo vamos 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 la canción del merengue de Johnny Ventura que se acabe el arroz la leche y la gasolina pero el ron que no se acabe el alcohol vámonos a la pausa regresamos en breve señores no se vayan esto es de mañana estamos de vuelta mis amigos con ustedes en su programa de mañana esto es de mañana desde las 7 hasta las 10 de la mañana cada día de lunes a viernes bueno y tenemos una interesante entrevista en este momento está con nosotros Juan Pablo Hinoa Juan Pablo es el director provincial regional de la defensa civil aquí en San Francisco un asiento aquí en San Francisco de Marcos vamos a ver cuál es la logística que tiene defensa civil para todo lo que es el azueto de navidad todas las fiestas navideñas y lo que ocurre en esos días buenos días Juan Pablo placer tenerte acá como siempre igualmente buen día si nosotros como defensa civil a través del estado ya cumplimos realmente con un protocolo y fue lanzamiento del operativo un pacto por la vida navidad segura ok las 32 provincias 32 directores 32 gobernadores y todas las instituciones que componen el PMR es el comité de prevención mitigación y respuesta que asumen los gobernadores la alcaldía la defensa civil las fuerzas armadas un contingente en la provincia de Duarte va a ser alojado en diferentes puestos estratégicos todavía no se ha alojado todavía no se ha hecho si ya el lanzamiento estuvo antes de ayer en la gobernación provincia de Duarte dirigida por nuestro gobernador Luis Francisco Núñez Pantaleón pero la parte de ejecución de ese proyecto ya se comenzó o no no nosotros iniciamos el 23 a partir del mediodía ok 23 24 y 25 y esa es la primera fase la segunda es 30 31 y día primero son los días un poco más apretados donde circula grande cantidad de personas en la zona comercial y para esto una gran cantidad de policías van a estar vigilando aquellos ciudadanos que se desplazan de un lugar a otro de igual manera vamos a estar muy pendientes a cualquier situación que se pueda presentar en transcurso de estos seis días divididos en dos fases o sea que también tenemos la logística a través de nuestro gobernador el cual no no apoya con lo que es alimento a 400 y pico de voluntarios que van a estar alojados de la autovía hasta el cruce de de Senoví donde van a haber 21 puestos tanto incluyendo como Castillo Villarrío Pimentel Cruce del Abanico Guaraguá o Arenoso y así sucesivamente diferentes puestos estratégicos vamos a ser visibles usando banderas y prácticamente lo que viene siendo la prevención tipo Semana San más de 40 mil brigadistas médicos militares policías o sea diferentes organismos enfocados en un solo fin prevenir dar soporte a la gente que se le presente alguna situación en las calles ¿cuáles son las expectativas de ustedes? Bueno nosotros estamos siempre ante la prevención ante todo y la expectativa principal es en lugares donde vamos a ser visibles para que aquellos que conducen a gran velocidad pues nosotros vamos a estar observando que usen el cinturón que nos tomen una serie de señas para que ellos observen y bajen la velocidad de igual manera tanto la DGC que coordinamos con ellos el COVA el departamento de control de vida alcohólica donde hay padres que descuidan a sus hijos y el año pasado tuvimos varios menores por intoxicación alcohólica ok en comparación y nos gustaría saber porque de alguna forma uno puede medir los dos últimos años 17 2018 ¿cómo han sido los resultados las estadísticas de muertes accidentes ¿ha disminuido o aumentado? tiene tendencia a variar por ejemplo el año pasado nosotros tuvimos lluvia eso disminuye el tránsito disminuye la velocidad y también disminuye la causa de cualquier accidente en la vía pública eso disminuyó el año pasado vamos a ver porque estamos anunciando lluvia que durante el 24 y 25 se intensifique un poco la lluvia aunque ya se aleja de una vaguada que estaba incidiendo en otro territorio pero ya para el 4 y 25 tenemos ya encima otro sistema que puede influenciar bastante durante esos dos o tres días y Noah según los estudios que ustedes han realizado y los trabajos que vienen desempeñando cada año en las diferentes etapas ¿cuál entienden ustedes que es la principal causa o situación que puede poner en riesgo la vida de las personas? hablamos por ejemplo de que pudiera ser accidente por ejemplo de gente borracho intoxicaciones por ejemplo no sé mira aquí en la provincia de Duarte causa de mucho accidente y es se refleja más carretera San Francisco más Corinagua la DGC no se percata donde se presenta mayor cantidad de accidentes y cuáles lugares por ejemplo dos choferes salen casi al mismo tiempo que San Francisco más Corinagua pero cuando llega el cruce Lolano donde hay pasajeros se intensifica la velocidad y se convierte en una competencia y antes de llegar se cruce siempre hay accidente o sea que probablemente pudiéramos estar diciendo que gran parte de la responsabilidad la tienen los choferes de vehículos públicos aparentemente son choferes y los sindicatos que no los orientan no los vigilan entonces en esa zona debe haber mayor vigilancia el año pasado este año nosotros teníamos ya para abril nueve muertos en esa zona para el medio y determinaron las causas que las provocaron esas fueron parte de las causas se convierte en una competencia con pasajeros en la segunda cabina y en la parte de atrás o sea padres de familia que vienen a comprar a San Francisco pero no llegan vivos a su casa por parte de los choferes irresponsables y con relación a la inclusión ahora del 9-11 tanto en Samaná como en la provincia de Duarte ¿entienden ustedes que esto va a ayudar a paliar la situación? bueno para nosotros se aumenta un poco más el trabajo porque hemos recibido llamadas de ellos ¿cómo se? explique eso recuerda nosotros trabajamos en estructura colapsada cuando cae una avioneta en una zona despejada el 9-1-1 no da servicio primario y ha ayudado bastante a paliar a esa parte y nos ha ayudado bastante a nosotros aunque no tenemos ambulancia pero si le asistimos en ocasiones cuando un árbol cae y obstruye la vía pública y ellos nos llaman porque no usan ese tipo de herramientas por ejemplo en el caso de rescate también en el caso de rescate también estamos preparados incluso miembros de la defensa civil se me fueron para el 9-1-1 lo perdieron lo perdimos y se fueron con la capacidad que tenían ¿cuántos más o menos se les fueron? se nos fueron cuatro de los mejores les va a ir mejor en el 9-1-1 sí a veces el horario un poquito tedioso es diferente porque ahí uno tiene cierta consideración pero el 9-1-1 tiene que cumplir eso es como el comadero que tiene que estar todo el día ahí parado pero en términos económicos le va mejor le va mejor sí ¿cuántos muertos hubo en las pasadas navidades según los datos que usted tiene? no tengo a manos estadísticas pero no fue exagerado en aquella ocasión no fue no tuvimos mucha exageración porque tuvimos lluvia y el tránsito es cierto la navidad de pasadas es muy lluviosa hay provincias que están en alerta desea Julio en Baradona y Pedernales Baradona y Pedernales nosotros la provincia la región no estamos ahora tenemos dos provincias ¿cómo ustedes como COE cómo manejan esto? ¿cómo lo ven? nosotros tenemos control con respecto a las informaciones que tienen la ONAMED y el COE o sea que el COE difunde todas las informaciones que como defensa civil y otras instituciones ellos la manejan de una manera con información exacta ahora mismo tenemos dos provincias con alerta meteorológica San Cristóbal y Baradona en alerta meteorológica recuerda que ya cambia el panorama se siente un poquito más de calor desde la noche para acá y vamos a tener varios días con temperaturas agradables ok para la gente ¿qué ustedes decirle como COE sabemos que la gente se moviliza posiblemente habrán lluvias no se va a salir tanto el consumo de alcohol las altas velocidades ¿qué decirle a la gente? mira nosotros tuvimos reunido con el general Anuel Ten de aquí San Francisco de Macorín el nuevo director de la policía regional y le hicimos algunos señalamientos y son los puntos vulnerables cuando ya del 31 al día primero por ejemplo la bomba de la fortuna hay algo que amanecen son zombies a veces hay heridos 4, 5, 7 heridos explica lo de zombies bueno amanece anestesiado por el alcohol ya y otras cosas y así manejan y así manejan le hicimos algunos señalamientos para que no ayudaran en esa parte porque tomaran ese control le sugirimos a la persona que hay un año más que 2020 que lo espera ¿cuáles puntos? usted citó uno aquí esta estación de combustible ¿cuáles otros puntos de San Francisco de Macorís la gente se pone como zombie? bueno eso lo hacemos de manera directa con el general hay más lugares donde ellos van a tener mayor vigilancia para sorprender a la gente bueno pero aquí algunos compañeros dicen que no hay cuarto para la vida y presumimos entonces que en función de ese planteamiento va a haber menos accidentes porque va a haber menos gente borracha pues no hay dinero para tomar según plantea el compañero Sócrates lo que van a observar mayor vigilancia tanto en el casco urbano como en lugares no hay cuatro tú sigues como va a desaparecer en la silla mira porque cada día te hace más pequeño de pensamiento hay una estadística que tú planteas está tratando de salir de la cabeza pero tiene que acudir al insulto en abril en abril todo te insulta en ese trayecto que va en San Francisco de Macorís a Nahuas ¿cómo ha ido esa estadística en el resto del año? ya estamos en diciembre ha ido en aumento se ha mantenido ha disminuido ¿qué ha pasado? porque si en abril había nueve me imagino que ya a esta altura del juego debe haber ha habido algún cambio mira después que llegó el 911 que no tiene mucho tiempo pero la gente se ha acogido al llamado y ha observado que la cantidad de vigilancia en esa trayectoria por ahí hay mayor y se ha recogido un poco ha sido ha sido ha sido ha sido ha sido recomendación entonces y no a la gente que va a disfrutar de las navidades de una forma o de otra bueno les recomendamos que sean moderados que tomen calma ayer yo estuve en Santo Domingo donde el tránsito estaba era un caos y cualquiera se desespera cuando encuentra un lugar donde correr para llegar pero así es aquí también en la zona céntrica no igual que allá en Santo Domingo pero fuerte les recomendamos a estas personas que pues se reconcilien con su familia y que lo tomen con calma yo decidí viajar a la capital cuando compro un cafecito le estamos brindando cuando compre un helicóptero eso lo va a hacer ahora bueno bueno mis amigos gracias a Hinoa Juan Pablo Hinoa aquí está la azúcar director regional de la defensa civil con quien hemos conversado acerca del operativo de navidad que han estado montando la defensa civil junto con otras instituciones incluyendo la policía nacional así es que gracias Juan Pablo por tu participación por las informaciones y por siempre decir presente cada vez que y antes de que se vaya una última pregunta que no podía faltar además de la comida que usted dice que el gobernador le da los recursos los recursos ¿le llega realmente el combustible? si nosotros como PMR los que canalizamos la logística con las 29 instituciones que van a formar que forman parte del PMR que salud pública medio ambiente cada uno de ellos nos aporta tanto combustible como también camioneta para cubrir el operativo ¿y a los muchachos que trabajan en ese operativo ¿le pagan? si, si nosotros en la defensa civil tenemos 18 empleados nos ganan mucho 10 mil y algo de peso un seguro médico cuando el alcalde nos envía la alimentación ellos se aprovechan y comen al mediodía para esa gente que van a estar ahí ¿cuántos son los que van a trabajar? en esta ocasión nosotros tenemos 362 voluntarios ya activos un cariñito para esos 362 tenemos raciones de comida tenemos comida diaria para ellos pero en términos económicos se le da una colaboración el gobierno no da para ir para saber que los muchachos se motiven el servicio es bueno nadie sabe si Jerjan quiere ir para allá es importante bueno gracias gracias a Juan Pablo por la participación en esta entrevista del programa de mañana señores vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa estamos de vuelta con ustedes mis amigos este es esto es de mañana como cada día desde las 7 hasta las 10 estamos con ustedes bueno y hay una hay una información que tú siempre nos da interesante un consejito de salud un consejito de salud así es dale para allá si quiere tener una buena salud bucal póngase en las manos expertas del doctor Vargas en la clínica dental doctor Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomaxilofacial las manos de seda con servicio en la clínica doctor Vargas también en el materno y en Salcedo clínica dental doctor Vargas está en la calle 27 de febrero número 62 en el 809 290 7383 829 766 1666 clínica dental doctor Vargas la cirujana es Diana Vargas Castro cirujana bucomaxilofacial bucomaxilofacial eso es lo que le gusta sobra ahí está bueno mis amigos vamos al tema central pero antes tú tienes algo que felicitar a a los comunitarios de ciruelillo en San Francisco de Macorís que tienen esta esta revista muy interesante donde ellos comparten ahí algunas cuestiones culturales mira personaje pintoresco de San Francisco el primero el primero aquí habla de los correcaminos también habla mira esto amado la cultura del maroteo interesantísimo este artículo en esta revista quien lo escribió quien lo escribió déjame ver lo escribió caramba no dice bueno porque eso era lo que nosotros hacíamos cuando no había internet pero hay una foto ahí de Franklin atrás sí entonces miren aquí lo que me sorprende lo que me sorprende en la parte de atrás de esta revista es que dice Franklin Romero senador 2020 2024 entonces este es el logo del PRM él está pirando a eso claro él está pirando a eso y este es el logo del PRM es el senador de nosotros entonces yo quiero preguntarle al PRM a mi amigo Fulvio y al propio Franklin mi amigo también que cómo es posible que él está haciendo campaña publicitaria abierta cuando la ley que yo la tengo aquí lo prohíbe atención a nuestro amigo Michel Frías de la Junta Central Electoral dice aquí la ley por ejemplo el artículo 169 de la ley orgánica del régimen electoral que no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del periodo electoral definido por la presente ley y cuando se abre esa campaña cuando se hace la proclama y para el caso presidencial y para el caso congresional todavía no está abierta así que Franklin oye según esto usted está violando la propia ley que usted pero oye tú te crees que dar una que dar una caja navideña con la foto de Amilcar no es campaña claro si lo está haciendo también hay que prohibir pero espérate déjame terminar esta idea es campaña también pero además tú crees que a la gente le importa que Amilcar haya comenzado la campaña o que Franklin haya comenzado la campaña eso no afecta en nada yo no tengo ningún tipo de inconveniente ahora tú sabes que si afecta la propaganda que se pone en la calle porque eso crea una contaminación visual pero eso no crea contaminación visual pero campaña pero no deja de ser campaña pero una campaña en un medio privado yo entiendo óyeme yo entiendo que la ley básicamente hay una hay una cosa que hay que entender el legislador cuando hace una ley lo hace pensando en resolver una situación un problema entonces que hace el que aplica la ley que interpreta hay diferentes formas de interpretación de la ley una de las interpretaciones es la interpretación teleológica es decir que quiso el legislador cuando planteó la ley en el congreso yo pienso que lo que el legislador intentó fue evitar la enorme contaminación visual que no tenían sometido los políticos desde el primer momento en que decidían presentarse como regidor como alcalde como presidente pero no ese tipo de propaganda ese tipo de propaganda no es de interés yo te compro eso pero entonces el PRM que está dando grito que mira que no se puede hacer propaganda que aquello que los otros como responde a esto porque este es un representante del PRM que está entonces en franca violación a la ley y la ley así como tú hablas de esa interpretación teleológica pero también está la interpretación literal ¿verdad? que entonces tenemos que ir de hecho y vamos a ver y dicen y la ley yo te entiendo pero déjame cogerla en ese sentido y dicen que no se puede difundir propaganda antes de que se abra la campaña electoral y para los senadores y para los congresistas y presidenciales no está abierta hasta que se haga la proclama ¿tú quieres saber lo que te puede pasar a ti con eso? ¿con qué? que la misma gente de Siguelillo te van a picar porque esa es la esa es la publicidad más costosa que tiene Ojalá ojalá pero Franklin debió ponerle su nombre y debió ponerle diputado como un aporte pero no esa campaña publicitaria porque está violando la ley entonces eso le quita valor a su palabra eso se llama partir la soga por la parte más débil pero míralo como lo está defendiendo si fuera del gobierno estuviera dando gritos la parte más débil son los opositores y por ahí la parte óyeme óyeme la caja la caja oye tú sabes con cuánta caja va a hacer publicidad al gobierno tú sabes pero tiene la cara de Gonzalo tú sabes cuánta ajá no tiene la cara mía no pero hay que ver si tiene la cara de Gonzalo o si tiene la cara de Amilcar no se le debe permitir la cara mía no se le debe permitir eso no afecta en nada claro no se le puede permitir porque están haciendo campaña con los cuartos del pueblo no se le puede permitir porque entonces no vamos a cambiar oye Amilcar Romero ha sido el funcionario público el senador él no va a hacer eso óyeme óyeme que más ha aportado a esta sociedad en muchísimos aspectos y en muchísimos ambientes mantiene unas subvenciones a entidades como el oncológico mantiene subvenciones a muchísimos entonces yo te digo a ti yo estoy en contra del barrilito y de lo que le dan a los senadores y diputados ahora si todos los senadores y diputados lo invirtieran como lo ha invertido Amilcar yo estoy totalmente de acuerdo que se lo sigan dando la vaina es que hay mucho que se lo cogen que se lo roban estoy de acuerdo contigo hay que equilibrar no en el que más tú acabas de decir que es el que más ha aportado yo no estoy de acuerdo con eso ahora bien ha aportado mucho pero eso tampoco le da libertad a él para violar la ley en el caso de que aparezcan esas cajas él va a recibir la crítica porque no puede utilizar el dinero de Estado para propagar ¿qué quiso el legislador cuando hizo esta ley? evitar la contaminación visual que era increíble uno no veía ni siquiera los semáforos y además ponerle un freno a la campaña porque comenzaban dos años antes a propósito escúcheme muchachos hay una denuncia ahí del cementerio Jezemaní a propósito de Michelle Frías no es un cementerio no es un centro de oración no es Jezemaní ¿qué se llama? ¿qué está? yo entiendo que lo que se llama Jezemaní o Jezemaní déjame ver el centro de oración o sea la iglesia de los de los Chontas ¿no es así que se llama? también también se llama Jezemaní bueno entonces miren esta bóveda es la esa puerta que ustedes ven ahí forzada se metieron a la bóveda de la mamá de de Michelle Frías de la Junta Central de San Francisco de Macorís y mira lo que le hicieron rompieron todo eso para robarse las flores y un florero o sea ustedes pueden creer eso se puede ampliar la foto vamos a decir la pueden ampliar miren lo que le hicieron a esa puerta para estos delincuentes entrar ahí a robarse un florero y las flores que habían ahí quiere que te diga una cosa ni después del muerto descansa la gente una gran negligencia de parte de la seguridad que tiene los ayuntamientos o el ayuntamiento en esos lugares sobre todo en ese lugar tú sabes lo que es que cuando tú vas a enterrar a un deudo tuyo tú tienes que romper la caja a martillazo para que no se la roben eso es eso es una cosa eso es de locos habla mucho de nuestra sociedad claro lo que deberíamos hacer es los ayuntamientos invertir en mayor seguridad de nuestro de nuestro cementerio que se la roben si si pueden poner cámaras de seguridad que la pongan si pero tiene que tener alguien que vigile la cámara porque se la roban si tienen que subir las paredes más altas y poner alambradas que la pongan pero que tiene que haber más seguridad o sea no puede ser que una gente invierta por ejemplo en un féretro y que tengan que entrar a martillazos porque tengan miedo a que le vayan a robar un féretro de esos puestas 25 40 45 50 mil michel lamentamos la situación con la la bóveda de tu familia y ojalá que el alcalde ponga atención a esto y y lo grande es que cuando se roban el féretro lo dejan el cadáver claro lo dejan tirado una cosa ni después de muerto se descansa habla mucho de nuestra sociedad ni después de muerto bueno bueno mis amigos vamos vamos a ver el tema central del programa de mañana participación ciudadana si señor lo positivo lo positivo y lo negativo del 2019 en república dominicana según balance de participación ciudadana participación ciudadana encontró algo positivo si vamos a ver espérate espérate no me cruce el río antes de llegar el puente las decisiones del tribunal superior electoral y del tribunal constitucional respecto a errores y violaciones de derechos contenidas en la ley 3318 tales como las reservas de candidaturas el voto de arrastre campaña negativa método de elección de los candidatos y negación a los nuevos partidos de la posibilidad de alianzas en todos estos casos las decisiones fueron a favor de los derechos ciudadanos medida que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que agrega un elemento de confianza en el sistema electoral otro aspecto positivo del año es la creciente presión ciudadana y de la prensa nacional a favor del mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos y electorales en el país y ya no entre los elementos negativos del año se destacan y ya espérate los intentos de someter una modificación a la constitución para habilitar al presidente de la república danilo medina para una repostulación es negativo desde el punto de vista de donde tú te encuentres del lugar donde te encuentres porque a los peledeístas danilistas eso era lo negativo fue que se lo tuvieran además independientemente de eso es subjetivo porque el proyecto nunca se sometió exacto limitaciones al voto de los dominicanos en el exterior proselitismo a destiempo y precampaña desigual todo el gobierno lanzado a la campaña en favor del precandidato del presidente excesivo gasto en campaña de las primarias denuncias de fraude y comercio de votos en las primarias voto automatizado no logra confianza y consenso todavía no se realiza auditoría la cual debió iniciarse a principios del 2019 entre otros más están ustedes de acuerdo lo antes establecido que podría agregarse a esta lista de cosas malas yo quisiera preguntarle a nuestros amigos de participación ciudadana vamos a contactarlo llámalo 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 para que le hagamos preguntas yo quisiera preguntarle a ellos si ellos no encontraron otro tipo de temas de mayor importancia para la república dominicana en materia positiva y negativa porque es una pena que sea circunscribido o circunscrito a la parte electoral oigan de lo que está hablando participación ciudadana miren voto voto automatizado no logra confianza y consenso pero eso es verdad no logra confianza pero eso es un tema realmente claro es un tema real eso pone en juego la democracia del país pero tú no puedes decir que eso es un tema negativo de la república dominicana eso pone en riesgo la democracia del país el poco democracia que tenemos el poco democracia que tenemos pero oye pero óyeme Fulvio es que tenemos es que tenemos que cuando cuando se van a tratar este tipo de temas no podemos centrarnos en una situación política donde posiblemente hay intereses particulares eso es verdad entonces vota el 16 de mayo y haz lo que se hizo en la primaria para que tú veas aquí un desorden que no vamos a tener salud ni educación ni paz ni tranquilidad ni nada no no estamos apostando a eso lo que se creen ganado a eso que está apostando a eso que está apostando a eso al desorden provocar el desorden no ustedes porque no quieren transparencia ahí ya consiguieron una que ustedes se pusieron de acuerdo vamos a esperar y ahí está si no hay transparencia en las elecciones de mayo aquí va a haber problemas serios problemas véanlo ahí pero mira se lo estamos diciendo el PRM y la fuerza del pueblo lo que está intentando provocar en este país y es un estado inestable ustedes el desorden el caos ustedes apostando a la trampa y a la falta de transparencia a la falta de claridad ustedes son los que están apostando a eso todavía no hay una encuesta a la falta de claridad a la falta de transparencia ustedes están apostando a eso porque no tú hablas de ustedes a quién te refieres tienen un peco de candidatos tienen un peco de candidatos tienen un peco de candidatos y están tan comprometidos con la corrupción quieren quedarse en el poder a toda costa y por eso están apostando a la trampa a lo que estamos nosotros llamando aquí es a que la gente y vamos a estar vigilantes toda la sociedad va a estar vigilantes no hay una sola encuesta que en el mejor momento que tiene Luis Abinader que es este este es el mejor momento no hay otro que tiene Luis Abinader no llega a un 50% más uno y qué es esto 58 encuestas ganando 58 ganándola una tras la otra una tras la otra una tras la otra ganándola y nos vamos en primera vuelta pero yo te escuché por eso vamos a apostar a que en mayo haya unas elecciones legítimas transparentes y con estado de derecho y no como ustedes la quieren hacer producción pero díganle que me deje hablar ustedes ustedes la gente del PRM la gente del PRM tienen que darse cuenta que ninguna encuesta le da a Luis Abinader ahora que es su mejor momento o cuando lo fue cuando la división del PLD ninguna encuesta le dio nunca un 50% más uno todavía no llega Luis Abinader a ese 50% más uno o sea que significa que lo que se está diciendo en contra del PLD y de los otros partidos también de que de que hay un rechazo que hay un deseo de cambio eso tiene que realmente quedar reflejado en los números eso tiene eso tiene que llevarse a voto en mayo eso tiene que llevarse en mayo pero también si no ganan las elecciones tienen que aceptarlo recuérdate que las encuestas son percepciones del momento en que se está en que se están haciendo pero Luis Abinader todavía no ha perdido vamos a recibir una llamada buenos días buenos días a lo buena Luis Abinader todavía no ha aceptado la derrota frente a Danilo Medina que le ganó con un 62% no porque eso fue todavía no ha aceptado porque fueron unas elecciones amañadas no siempre va el que pierde el que pierde siempre va con militares presentes y presiones mediáticas mira y el estado adentro también influyendo buenos días y buena ustedes son muy malos Edu ustedes son muy malos educados menos Carolina gracias muchas gracias siga ahí viéndonos ustedes lo que tienen que hacer es irse para la sala capitulada y que le den un chancecito para que estén ahí en el ayuntamiento en esa gallera de la gallera sí saludo ese es mi amiga que de mal gusto está eso por ustedes muy bien esa es mi amiga Odili saludos 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 la voz lo que pasa que ella amaneció chismosa como todo Odili abrazo mira te invitamos a dejarme de canal Odili no jamás que se quede ahí que se cambia por otro programa que Odili te vea por ahí cuando se levante chismosa que llame a decir eso tú sigue ahí si Odili te ve por ahí ya tú sabes Odili Odili un abrazo Jan cuando concluya para entonces puntualizar algunos no yo concluí yo concluí algunos de los aspectos que veo que participación ciudadana y de hecho estábamos tratando de hacer contacto con Carlos Pimentel para escuchar y hacerle algunos cuestionantes algunas preguntas en relación a a este balance que ellos pasaron al año 2019 el tema de la libertad de prensa no lo citaron acá que creo que ha sido uno de los vamos a ver la llamada y mantengo la idea buenos días es para decirle que en toda esta que se está hablando ahora yo le doy razón a Fulvio porque el partido PRM es un partido muy bueno y nosotros no porque quizás crean que yo soy PRM sino que queremos a Luis Avina del partido moderno si está bien pero le están haciendo el coro llame otra vez le está haciendo el coro a Leonel llame cada vez que usted quiera llame yo estoy de acuerdo con usted pero entonces Luis Abinader le está haciendo el coro a Leonel ligándose con los revoltosos uno de los aspectos fundamentales que nosotros entiendo que disminuimos que se vio afectado mucho fue el ámbito de la comunicación a nivel nacional la libertad de prensa la coerción de personas que emiten criterios o pensamientos en contra del gobierno no yo te voy yo no te compro ni yo tampoco vamos a tomar la llamada concluyo y me me rebate vamos a ver buenos días espérame el café si buena salud buenos días buen día si si lo escuchamos si adelante no no pierda su tiempo discutiendo con ese que está con ese que está ahí con ese que está ahí con este país yo estoy diciendo mi verdad yo estoy diciendo lo que le está haciendo el toro a un grupo revoltoso despasado defendiendo impunidad que lo que quieren es traer el desorden en este país defendiendo corrupción llame continuamos y entonces luego Amado puedes entrar los casos que han pasado acá muy lamentable con periodistas que gozan de una gran credibilidad de nuestro país personas que han mantenido siempre una posición de frente y que han toda su vida trabajado defendiendo los intereses de la nación recordar lo que pasó en CDN con esta con Altagracia Salazar lo que pasó con Nieves Martes y ciertamente ellos fueron quienes decidieron ¿con quién? con Nieves Martes no, no, no ¿cómo es? Ricardo Nieves Ricardo Nieves que cruce Ricardo Nieves se llama dislesia caballezca no voy a decir lo que pensé a propósito saludos para Nieves Martes esa fue la que pensé entonces saludos y para su padre que estuvo compartiendo con nosotros Félix Marte o sea sí ciertamente sí sí ciertamente ellos fueron quienes decidieron salir de ese programa interesantísimo que hacía importantes aportes desde la tribuna que realizaban cuando se les impone sabemos a este señor una de las llamadas bocinas quieran o no nosotros acá así es que le conocemos a esos periodistas reconocidos por asumir todo el tiempo una defensa a favor del gobierno y lo que asume la defensa la contra del gobierno también son bocinas porque es en bocinas del pueblo eso es lo que se supone que debemos de hacer los comunicadores y los periodistas porque yo te voy a decir una cosa tú sabes por qué yo no te compro lo que tú dijiste al principio porque si así fuera el doctor Fadul tuviera muerto claro o tuviera preso porque ese sí ese sí es un irresponsable grande ese se cree que tiene licencia de corso para decir lo que sea cualquier cosa que se le ocurra eso no es ni es televisión ni es comunicación aquí hay libertad de expresión ese es el que dice droga ese mismo porque yo te voy a decir una cosa no hay un solo periodista ni un solo comunicador de este país que sepa que los grandes emporios de la comunicación están en manos de empresas de comercios y esa gente no van a permitir que nada afecte su negocio solo empresas como esta regionales como el caso de Telenor donde ni Julio ni Eugenio ni nadie viene y te dice mira tú no puedes hablar de esto no puedes hablar de aquello pero que quiere decir eso que tú estás diciendo que se den a presiones o a cosas que le dañen sus intereses pero los periodistas lo saben claro entonces ellos asumen posiciones y cuando afectan el negocio de sus patronos entonces tienen problemas pero que no ahora no me diga a mí que es una cuestión porque yo no voy a decir una cosa tampoco dicen nada bueno del gobierno todo lo que dicen es malo del gobierno y no es verdad que el gobierno dominicano este y lo que hemos tenido ha sido siempre o han hecho siempre cosas malas e irregulares aquí se ha construido un país y lo ha construido Balaguer Trujillo y el PLD vamos ya entonces luego termino mi punto vamos a ver buenos días adelante dama buen día buen día buen día buen día bueno digo que está bueno para los que están en el poder vamos a darle oportunidad al otro también estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo el PLD se va verdad que sí el cambio va y el PLD se va es bueno darle oportunidad a otro yo estoy de acuerdo con usted dama pero recuérdese del 2004 ya me cabe no no compare no compare oiga el cuco oiga el cuco oiga el cuco recuérdese del año 2000 2004 pero Dios mío oiga el cuco la estabilidad yo podría decir recuérdese recuérdese a Quirino recuérdese a Quirinito pero Julio no se calla recuérdese Julio no deja hablar a nadie pero oye pero el que ha traído la moda aquí entonces hablar que ya Fulvio y Geryan se han tomado todo para ahí vamos a darle espacio a la dama hablar de este señor como decía de Ricardo Nieves hablar de Altagracia Salazar hablar de Edith Febles en el caso del doctor Fadul él no está en los medios de comunicación de los medios de comunicación tradicionales a través de las redes digitales se puede hacer hay mucha más libertad pero ciertamente es un irrespetuoso y no creo que comparar a Fadul con figuras como las que he mencionado o sea no es posible y lo que ha sucedido en el caso de Marino Zapete si ciertamente ciertamente no ha sido el presidente Medina pero que es lo que ha pasado con la cancelación del contrato que tenía en esa empresa no fue porque el dueño de Tele Radio América dijo no Marino a mi no me gusta que tu digas eso no fue porque tuvo que ceder a presiones que él mismo lo dijo el dueño de Tele Radio América presiones no ninguna presión es lo que hizo porque no afectó su negocio a que debía de salir el programa del aire por las denuncias con pruebas que estaba haciendo que también las hizo Alicia Ortega y tenemos una procuraduría que no ha dicho esta boca es mía yo le voy a hacer yo le voy a hacer una pregunta entonces ¿qué responsabilidad se caía sobre él por esa declaración? él pudo habernos dejado Marino ahí pero porque ya incluso el Tribunal Constitucional mediante sentencia estableció que lo que tú digas en este programa no es responsabilidad de la empresa que ven el Procurador de la República que ven el Procurador de la República le manda el Procurador a decirte a ti que saque un programa del aire a ver si no lo vas a sacar en ese caso cuando tú lo haces por ejemplo o cuando la persona no tiene conocimiento de lo que tú vas a decir cuando hay el poder cuando hay en un presupuesto 13 mil millones de pesos eso no tiene defensa alguna para publicidad eso no tiene como tú defenderlo eso es eso es agobiante eso es para engañar al pueblo es que el dueño de Telegradio América no te va a decir no porque hay un código civil le va a decir al Procurador o esos miles de millones que se mueven a nivel nacional en lo que tiene que ver con la publicidad gubernamental que de eso es que viven ciertamente ahora eso no quita que esté bien miren miren el gran problema nuestro es que durante algunos en los últimos años los medios de comunicación han estado en manos de emporios comerciales no hay una periódico no hay un periódico que no esté relacionado o ligado a un emporio el día y el periódico el periódico hoy pertenecen al al emporio santiaguero hoy el Caribe los otros pertenecen a Corripio el Istín y el Istín pertenece a un grupo pero todos son empresarios de grandes volúmenes de empresas de grandes condiciones económicas entonces no hay un medio realmente libre abierto como lo hubo en una ocasión con el caso del Nacional la revista Ahora y el periódico El Sol que fueron medios bueno hay una llamada déjenme terminar la idea un momentito al amigo televidente por favor esos medios eran medios realmente que no estaban relacionados con ningún emporio económico y tenían una gran libertad pero con el tiempo fueron lo fueron acogotando con el tema publicitario porque esas empresas también le daban publicidad a sus medios no a los a los otros y también el gobierno se inclinaba hacia esos otros medios más grandes y fueron acogotándolo de forma tal que lo compraron lo compró Corripio lo compraron todo el mundo se repartió esos medios y desaparecieron vamos a ver la llamadita buenos días buenos días buenos días buen día yo estoy de vacaciones lo estoy viendo gracias te amamos amado dime dime cariño hemos discutido muchas veces tema de la prensa libertad de prensa de los medios de comunicación y los procesos judiciales bueno eso es un tema que lo hemos discutido mucho en el caso de Carolina yo quiero preguntarle algo ella veo que está inclinada por Alianza País o sea que también ella tiene su parcela Fulvio por el PRM y Jerjan por el PLD yo no de Gonzalo Gonzalo a Gonzalo amado siempre ha sido PLDista pero más racional ¿verdad? nosotros somos más racionales pero Odilis 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 apasionado Odilis Odilis me gustaría saber qué tú opinas con relación a los medios y de la manera como están relacionados con grandes emporios comerciales ahí te voy ok ok estoy mencionando específicamente y dilucidando porque me falta Francis que era reformista y ahora a mí me encanta Sócrates porque Sócrates está en contra de tu mundo siento veneno siento veneno en tu palabra para Sócrates no hay nada bueno así que le dijiste que fue reformista y que entonces de la fuerza nacional y ahora que de la fuerza del pueblo no se sabe de veneno te escuchamos Odilis entonces lo que te quiero decir Carolina es que en un momento por ejemplo cuando le toque su cuarto de hora a tu partido Alianza País el mismo hombre se hará lo mismo con todo porque porque el poder es para usarlo ahora a ti te voy a preguntar como periodista te voy a preguntar como periodista que hizo Alicia Ortega cuando estaba en Buenas con Danilo Medina se echó a Zapete y a Edi Ferre lo sacó de ahí porque no le convenían esas dos voces Zapete es otro que todo eso lo encuentra malo entonces porque Alicia Ortega ponte a investigar tú que te encanta eso porque Alicia Ortega no dejó a Zapete porque responden al poder o sea es cosa del momento cuando quieren defender acuérdate lo que pasó con Diandino y lo que ella presentó que perjudicó a Leonel Fernández en ese momento perfecto una pregunta cuando Danilo andaba en campaña a quien se le cambió para hablar como el pueblo Alicia Ortega en su vehículo a Danilo Medina un día enterito entonces es lo que Amado dice en un momento y Fulvio que es ahora tiene mucho tiempo en los medios de comunicación pero Fulvio era como yo con un artículo en el CURN muy ingenuo cuando yo se vivía en contra de los profesores viajeros del CURN Amado se acuerda de esto ustedes son de ahora Fulvio es muy ingenuo todavía ayer ya le falta cancha le encanta discutir pero esto es así hay que ser racional la palabra perfecta ahí que más le gusta a Amado la racionalidad y es que en un momento determinado los medios de comunicación ninguno son objetivos ni son imparciales ¿por qué? porque como tú le vas a pedir a Amado imparcialidad y objetividad cuando está opinando porque Amado es peledeísta entonces cada uno de nosotros tiene su parcialidad y su subjetivismo ¿qué opinión? ¿qué opinión? ¿qué opinión tú me das de los 13 mil millones de pesos dedicados a publicidad del gobierno cuando no tenemos medicina en los hospitales? bueno es una decisión también del gobierno que lo hará el mismo gobierno tuyo cuando esté en el poder no pero ¿cuál es tu opinión Odilis? es así Fulvio o sea te lo estoy diciendo como él tú no estás dando la opinión de eso tan grave de ese acto tan grave estás justificando que cuando el PRM llegue también lo va a hacer va a hacer lo mismo porque el PLED antes de ser moderno hace 20 años ocurrió lo mismo era lo más serio los que no iban a invertir en publicidad los que iban a estar con el pueblo pero señores ustedes se acuerdan lo que dijo Hipólito el carguito es bueno y él no se quería ir entonces eso le falta a todo el que tiene poder no sean ingenuos bueno gracias a mí me dan un cargo perdón a mí me dan un cargo y yo lo voy a usar ahí gracias Julio tiene la prerrogativa todas las secretarías o ahora los ministerios tienen la prerrogativa y en su presupuesto hay algo que dice publicidad y no publicidad porque eso también ahora en impuestos también lo lo tienen programado mientras tú más gastas en los medios de comunicación menos te descuentan de impuestos bueno gracias a Odile no estoy de acuerdo con Odile con relación de larga data no estoy de acuerdo con Odile con relación a los 13 mil millones de pesos fundadora del periódico El Haye en cierto modo porque llegó muy joven ahí Odile lo primero que nosotros somos dominicanos lo primero que somos dominicanos y tenemos que pensar en el pueblo no puede ser que se inviertan del presupuesto de la nación 13 mil millones de pesos y que busque justificar lo que otro no va a hacer es que no se puede de cuando hay otras instituciones que lo necesitan bien vamos a ver Arizmendi la antigua que está en la calle a propósito de la pregunta del día ¿está usted de acuerdo con que se aumente el precio de las bebidas alcohólicas para bajar el consumo como propone la organización Panamericana de la Salud? vamos a ver Arizmendi ¿qué nos dice? adelante bajar la bebida adelante Arizmendi buenos días buenos días muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y gracias a las personas que cada día sintonizan toda la programación de medios de Lenor en el día de hoy decidimos nueva vez recorrer las calles para escuchar la opinión de la gente en torno al pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud donde recomendó alzar el precio a los productos a las bebidas alcohólicas para evitar que de esta forma se siga incrementando el consumo que se ha aumentado vertiginosamente en toda América Latina específicamente por estas fiestas navideñas donde se convierte en un factor más para que aumente el consumo vamos a escuchar la opinión de la gente a ver en torno a este planteamiento cuál es la opinión qué piensa la gente sobre esta medida que ha anunciado que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para evitar el exceso de consumo de alcohol caballero cree usted que aumentando el precio del alcohol caballero una pregunta estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor cree usted que aumentando los precios del alcohol se disminuiría el consumo eso hay que aumentarlo porque el que sabe que le hace daño no lo toma no lo toma estaría de acuerdo que se unvente todo esa base bien y la cerveza también bien estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor para escuchar la opinión de las personas sobre la recomendación que haya hecho la Organización Mundial de la Salud y estamos en estos precisos momentos en la calle Castillo casi esquina el Carmen preguntándole a la gente sobre qué tan de acuerdo estaría con que se incremente el precio de las bebidas alcohólicas para evitar dama estamos completamente en vivo para medios de Telenor estaría de acuerdo con que se aumente el precio de la bebida alcohólica para evitar el consumo de esto no sé no sé bueno está un poco tímida pero vamos a seguir conversando con la gente a seguir caminando por esta calle de San Francisco de Macorís caballero estaría usted de acuerdo con que se aumente el precio de las bebidas alcohólicas para evitar que siga incrementándose el consumo de esto si es la comida es bueno que baje el vicio que suba porque eso no es necesidad y usted mamá estaría de acuerdo con que suban el precio de las bebidas alcohólicas para evitar el consumo de esto sí que bajen la comida que la madre de la familia estamos en la última página de la mascota ya ya no encontramos que hacer con un sueldo mínimo y se gasta más de 40 mil y lo que se gana son 10 mil 8 mil por eso que tanta delincuencia en la calle y otra cosa el problema de Ale que está haciendo una cañapa en las 5 y los badenes ya no pueden pasar los muchachos para la escuela ni las mujeres para la iglesia en los grullones bien ahí escucharon las declaraciones de la opinión de las personas en torno a esta recomendación que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y vamos a conversar aquí con uno de estos caballeros en esta parada del motoconcho caballero estaría de acuerdo con el pronunciamiento que hiciera el ministerio de la salud de que hay que aumentar el precio de las bebidas alcohólicas para disminuir el consumo de este no lo se decía ahí pero no estoy de acuerdo no no lo sé decir no estoy de acuerdo con nada bien ahí escucharon las diversas reacciones de los ciudadanos en torno a esta recomendación que hiciera la Organización Mundial de la Salud de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio estamos de vuelta mis amigos bueno interesante el recorrido que hace Arizmendi preguntándole a la gente pero hubo uno ahí que dice que no que no está de acuerdo pero no se dejó ver se mantuvo con el gozo que dejen el romo y la cerveza como tan bueno vamos a ver el whatsapp vamos a ver sobre el tema verdad sobre todo porque debemos de leerlo todo Odalis iniciamos nos dice buen día muchachones es que no hay consecuencias a los que rompen el asfalto para poner tuberías aquí no hay consecuencias para nadie Giovanni Cordero nos manda ah pero aquí están de cumpleaños pero no lo sabíamos señores pero miren aquí hay que estar de cumpleaños en nuestro camarón no pero Alex y Junior pero los dos de cumpleaños pero no 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 felicidades pero no tenían calladito los que están de cumpleaños no tenían calladito ahí tenían que decir esa foto tiene un photoshop si si claro la de black la de black la de black cámara profesional cámara profesional esa foto tan trucada cuidado si Samy Sosa le envío algo de tomada felicidades felicidades para los muchachos y que lo que quiere decir no no lo creo no lo creo que son muy fraquitos Maruelin Santos dice no estoy de acuerdo porque los que pueden ponerla poner la más cara y para la bebida siempre hay dinero ay Dios de verdad siempre hay dinero continuamos con Nelson Mata el ciruelillo que nos dice este sábado Inés preinvita al mercado de ventas populares en la rotonda de la avenida libertad salida vista al valle a partir de las siete treinta te esperamos en la mañana la gente por supuesto eso existe Inespre si la gente de verdad dan asomo como dice Navi como los muertos seguimos con el Pidia el Pidia dice buenos días como están y nos manda esta foto hermosa de los buenos días gracias el Pidia Julie del sector Santa Ana dice buenos días y la propaganda de Gonzalo en todas partes que hable de eso y que llame a la junta también el prefiere el prefiere quitarla de Franklin de esa revista no no todas todas es que tenemos que respetar la ley de Gonzalo de verdad ella tiene razón yo hablé de Gonzalo aquí los otros días y hablé de Leonel Luis Gabriel dice que sí que está de acuerdo con que se aumente el precio de las bebidas Luis parece que no toma alcohol Joel Martínez nos manda esta información el Felaver una información para los muchachos que dice porque es interesante esa información dice rendimiento académico estudiantil el artículo 50 de reglamento académico supongo que debe ser los estudiantes que no estén conformes con las calificaciones obtenidas podrán solicitar a los profesores exacto vía los directores de las escuelas correspondientes una revisión de las mismas si me lo mueven no lo puedo leer dentro de un plazo no mayor de 10 días calendario después de publicada las listas oficiales de calificación eso es a propósito de que recientemente la universidad entró en el periodo correcto correcto muy bien continuamos con Denny Díaz que dice ella primero dice que sí que está de acuerdo con el aumento del precio de la bebida ya que eso no es un producto de primera necesidad ese lo leímos ahorita y le responde a Odílis atención Odílis dice no creo que sean maleducados como dijo la señora creo que es un buen debate y hay que saber que hay temas que son para debatir gracias a esta chica de Pimentel Bolívar Camilo dice esto es para Yerján el PLD pasa los 365 días del año en campaña política y tiene el país lleno de afiche y todos los canales con bocinas pagadas y nadie y nadie dice nada mira lo que todo lo que tiene el afiche de Miledy pero Miledy ya está abierto para ella la campaña para ella al distinguido ya no cabe en de mañana no ninguna déjame leerlo yo esa parte por favor dice Yerján Yerján dice no caben de mañana no ninguna cálida periodista hay que hablar con Julio Vargas eso es censura precisamente estaba hablando la compañera aquí de censura y ese televidente quiere censurar el derecho que yo tengo aquí a expresar mis ideas así es que la sociedad quiere hacer lo que están haciendo ese otro Julio llame a Julio si llámelo yo le invito a que lo llame para que me saque hay que dejarlo hablar Bernarda Bernarda desde Salcedo buen día solo digo que el cambio va y el PLDC va atención Yerján escribo acá que usted quiera Bernarda Fulvio Ibelice nos saluda desde Salcedo buenos días Ibelice no me le de café a Yerján no me le de café cuando vaya por ahí dice Río García de New Jersey muy buenos días bendiciones para todos que esta temporada de celebraciones le traiga muchas felicidades amor unión familiar y sobre todo mucha salud referente a la pregunta te diría que sí pero de todas formas la comprarían siempre hay cuarto para eso ahí está como está la temperatura Rigo ahí en New Jersey está nevando está en frío mandando una foto de la nieve mandando una foto de la calle de cómo anda cómo está el entorno afuera para uno ver y enseñárselo el Pidia todo el tiempo todo Río vamos a ver que dice el Pidia el Pidia manda un audio hola el Pidia el Pidia escríbenos quiero aprovechar este momento para decirle a las personas que nos están mirando y a ustedes acá también que nos han hackeado sería o robado la cuenta de nuestro WhatsApp por si escriben alguien que nos conozca o que no les escriban en mi nombre o si ustedes me escriben solicitándole dinero que eso es lo que hacen ya me llamaron que están haciendo eso por favor que no soy yo atención a todas las personas que tienen mi número y que podrían escribirme es una estafa tiene que tener cuidado toda la gente porque en este tiempo eso pasa mucho le hackean la cuenta a personas con muchos seguidores con muchos amigos y entonces le piden dinero algunos dicen que no otros se pegan entonces no le hagan caso no le cojan exacto no es Carolina y otras personas también es una cadena de muchas personas mucha gente puede pasarme a mí a Israel a Yerlian a Fulvio a cualquiera lo puede pasar ok vamos entonces vamos a la pausa que le parece vamos a la pausa ah el tema de Yerlian ahora nuestro ahí como ustedes quieran bien arriba Yerlian buenos días a la gente que nos está viendo y gracias de manera especial a la gente que nos sintoniza gracias a la gente que está de acuerdo con nuestro planteamiento que son como tres mi mamá mi tía y creo que la esposa mía está de acuerdo a veces con mi planteamiento pero también gracias a los que no están de acuerdo lo bueno es que tú lo sabes y te gusta claro tu situación se parece a la de algunos partidos políticos como la que que los votos que hay en la zona a veces son de los familiares que fuerte te refiero a la fuerza nacional no no yo no me refiero a ninguno yo no y también agradecer a la gente que nos ve y que no está de acuerdo con nosotros que bueno que usted puede expresarlo porque esa es la democracia exprésese siempre pero con respeto y sin acudir al insulto porque entonces eso lo descalifica en el debate una vez José Florentino Sánchez inventó un partido partido revolucionario repartido revolucionario no me acuerdo el PRPD partido revolucionario popular democrático así era que se llamaba y el comité central de ese partido se reunía en un cepillo en un carrito cepillo en un bolsuaje se montaban con un pote andaba en la ciudad y a discutir los temas del comité central del partido así es así hay varios partidos de aquí dominicanos que en las elecciones del PRPD un partido que sacó 16 mil votos señores por Dios 16 mil votos a nivel nacional eso pasa es raro partido la fuerza nacional progresista 16 mil votos ya tú quieres pero consencero a propósito de que ayer estuvo el candidato alcalde por San Francisco de Macorís en este programa Francisco Tavares el chino a propósito yo no entendí nada ni yo tampoco resulta que nosotros le decíamos a chino que si él nos redirigía o más bien le preguntábamos si su discurso conectaba con la juventud la pregunta que le hacíamos en ese momento no era improvisada ¿por qué? porque justamente dice la junta central electoral que los jóvenes entre 18 y 35 años son los que van a decidir las elecciones de febrero y también de mayo y por eso le decía a chino hay que tratar de dársela a entender a los jóvenes que son la mayoría y quisiera que los muchachos me muestren por favor el padrón Joanny la productora que le mandé el padrón para que entonces lo desglosemos el padrón para febrero del año 2020 este es de 7 millones 487 mil 40 pero ¿qué resulta? atención también a las mujeres los que tienen mayor preferencia en el género femenino van con una ventaja ¿qué dice el padrón electoral? que el 51.1% es femenino frente a un 48.9% masculino es decir que aquellos candidatos que tengan mayor preferencia en el sector femenino llevan ventaja entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? combinar la juventud y el sector femenino pero mira déjame decirte déjame darte un dato las mujeres regularmente le llama la atención un candidato no solamente por las condiciones que tengan sino también por el aspecto físico no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con Leonela en principio un chichito joven aunque no era una belleza ni mucho menos pero ahora mismo nosotros tenemos tres candidatos que son atractivos en términos físicos el caso de Abinader que es un hombre con un físico caucásico el propio Gonzalo que tiene también un físico caucásico se ve un hombre alto con cierto nivel de elegancia y también está el Leonel Fernández que ya se ha comenzado a pelar bajito que antes se veía tú sabes muy su imagen no era la más adecuada con este pelo que a veces se le crecía mucho entonces eso podría ser algo interesante dentro de la competencia claro miren de los electores de 40 años hacia abajo oigan bien los electores de 40 años hacia abajo en total hacen un 49.8% y si usted lo suma lo lleva a 45 entonces llega a más del 50% casi el 60% está por debajo de 45 años entonces ¿qué pasa? los candidatos deben focalizar su discurso a convencer a los jóvenes y a las mujeres por eso le decía mi amigo Francisco Tavares que si él sigue con ese discurso de barricada que la mayoría de gente de jóvenes no lo entiende no va a conseguir votos a su favor realmente no es un discurso de barricada es más bien un discurso con cierto nivel de clasicismo en términos de las expresiones y un tanto digamos muy técnico muy rebuscado pero entonces él no logra el objetivo clásico un tanto clásico recuérdate que por ejemplo ese discurso debe ser dirigido a convencer al electorado y a conseguir el voto a su favor entonces si no conectan así como decía el propio chino con los esos muchachos jóvenes con los mismos popis también pero con la juventud si no manejan las jergas si no manejan los nuevos códigos no van a conseguir votos a su favor los jóvenes quieren que le vengan a hablar en su lenguaje y me excusan los televidentes que son moralistas y que no entienden los cambios de la sociedad pero los jóvenes quieren que le hablen de la pan para prendía quieren que le hablen de eso los jóvenes y una gran parte de la sociedad quiere que la gente se quite los sacos y la corbata por eso yo vengo los viernes aquí en Tichel porque eso tampoco es improvisado eso es un mensaje para la juventud y es una una forma refrescante de tú llevarle el mensaje para que esa juventud te acepte y te entienda por eso yo hablo con este lenguaje coloquial porque mi discurso va dirigido específicamente a esa masa de juventud tú sabes que eso le importa poco a los gobiernos especialmente a este este gobierno invierte en publicidad 18 veces lo que invierten los jóvenes 18 veces lo que invierten las mujeres le importa poco si pero mira que pasa y los jóvenes son los primeros son los primeros siendo responsables con lo que voy a decir que ellos mismos no se están respetando porque no están estudiando y evaluando en el país que están viviendo y ellos mismos se están respetando vendiendo su derecho al voto en el momento en que tienen que establecer la diferencia los mismos jóvenes tienen que ser responsables con ellos mismos y establecer la diferencia que llevan estos nuevos tiempos hay una llamada adelante buenos días buenos días buenos días buenos días y la gente de mañana no lleven las cosas ahí ni en guerra ni en vaina porque allá ya tiene que quedarle claro también que estas no son las elecciones del 2004 ni 2012 ni 2008 esto es una elección cuál es el electorado al cual tú te vas a dirigir igual que como como conferencista un conferencista cuando va a un lugar tiene que saber a qué público le va a hablar porque tú no puedes ponerte a estarle hablando por ejemplo vamos a suponer tú vas invitado por una junta de vecinos y tú comienzas diciendo bueno en la antigüedad uno de los filósofos más importantes de la antigüedad fue Marco Tulio Cicerón y dijo escribió 11 discursos contra Catilina óyeme no te van a entender nada de lo que tú estás diciendo pero pregúntale a ellos 3 a los 3 camarofos que tú tienes menos de 30 años ¿quién fue Cicerón? sí pero óyeme óyeme yo estoy yo estoy de acuerdo contigo ahora lo que no estoy de acuerdo es que tú tú planteas la idea de que no ese discurso si bien tiene que conectar pero también tiene que llevar una una pizca aunque sea de educación y de formación porque nosotros como sociedad no podemos seguir avanzando en el futuro sin pensar en la formación pensando que se puede hacerse profesional leyendo a Google o leyendo a Wikipedia Wikipedia es la enciclopedia del bruto porque eso todo el mundo le agrega algo y probablemente el 50 o 40% de lo que dice Wikipedia es equivocado es error mira cuál es mi planteamiento no tu planteamiento ha sido aquí el hecho de que tú dices no hay que hablarle en su lenguaje hay que venir en un suetecito yo no estoy de acuerdo con eso yo lo que sí estoy de acuerdo es que si tú quieres por ejemplo hacer un viernes distendido tú hagas un viernes distendido ven en camisa manga corta o ven de la forma como quieras pero no llegar a niveles de rebajar porque todo en la vida tiene su nomenclatura óyeme todo en la vida tiene su nomenclatura y los medios de comunicación y los políticos tienen que educar debe haber un hálito de educación tú no puedes irte todo el tiempo por ahí la vida es amargámica señores la vida no es en blanco y negro precisamente porque no es en blanco y negro que yo estoy haciendo ese planteamiento no tú lo estás planteando en blanco y negro fíjate que yo vengo por ejemplo aquí tú lo estás planteando en blanco y negro esto o esto punto eso es blanco y negro pero mañana viernes yo vengo con un tichel pero eso no me quita a mí ser profesional como lo soy eso no me quita a mí tener calidad como verdad como pudiera tenerla a lo que nosotros lo que critico es a que si tú que consigues quieres un objetivo que es ganar las elecciones un momentito al amigo televidente no se nos vaya si tú no convences a tu electorado estás fracasado porque vas a perder hay una llamada hay una llamada adelante buenos días te voy a darme dos minutos porque me has dejado hablar yo te doy lo mío yo no tengo problema yo buenas buenos días buenos días buenos días ¿cómo estamos? con notado estás le escuchamos muchas gracias sí sí de periodista una de las cosas es que en la conducción se le debe dar el espacio a cada quien sin tratar de que se ha interrumpido esa es una oíte otra no eso no es así en en el caso de la ciudad aquí al síndico de aquí es que no le venden en asfalto porque él antes se cansaba de pregonar que Navidad sin hoyo que Navidad sin hoyo ahora no hay un hoyo ahora hay cráter si la ciudad se mantiene como está es gracias a la anterior gestión o al estado porque óigame no hay que transitar que usted no tenga que recordarle los antecesores al síndico bueno en cuanto es que estaba cuando se le va a pagar a los cancelados del ayuntamiento señores bueno habría que preguntarle al alcalde sería bueno hacerle esa pregunta ir con una cámara a ver lo que responde Alex hay que decirle al amigo televidente que esto es un panel y los paneles se va a discutir temas así que eso aquí no si estuviéramos en una misa en una iglesia uno tiene que callarse y esperar que el padre haga su misa pero aquí no y es cuando él quiera también tampoco tú lo puedes interrumpir padre ese rápido no no entonces miren para entrar ya en los detalles para finalizar la cantidad de electores de 18 a 25 años para este para las próximas elecciones 17.69% ahí están los de 26 a 30 11.85% de primero de 18 a cuánto si de 18 a 25 un 17% de 26 a 30 un 11% de 31 a 35 10% y de 36 a 40 un 9.91% y de 41 a 45 un 9% estamos hablando 68% hasta 45 68% creo que y te lo voy a sumar y te lo voy a sumar aquí 68 ajá el 49 49.8% más 9% y este es un país que los hombres maduran 58% está el electorado de 45 años hacia abajo entonces ¿qué es lo que haría un candidato que quiere ganar? focaliza su discurso a ese sector especialmente de las mujeres que son un 51% y de los jóvenes que son mayoría ahí debe ser focalizado ¿cómo? hablándole en su lenguaje que ellos puedan entender que se puede mezclar el tigreaje con seriedad mezclar el tigreaje con seriedad llevándole propuestas pero llevándosela en su lenguaje a la gente no quiere que le hablen de los filósofos de Grecia quieren que le hablen del alfa sí pero la gente no la gente tiene que aprender que en Grecia hubo filósofos que son los que crearon la plataforma de lo que conocemos hoy la cultura mundial está sustentada sobre esos filósofos que tú no quieres que se diga ¿qué respuesta le ha dado el gobierno a las mujeres en el caso de los feminicidios en el caso de los trabajos? por eso está claro es una respuesta muy pobre incluso de aquí nosotros hemos hecho propuestas y tú la sabes ahí voy es una respuesta muy pobre claro entonces las mismas mujeres son las que tienen que ser responsables con ellas mismas sí hay una llamada y sacarle en el momento oportuno las cartas sobre la mesa a los gobiernos que se han portado de una manera indiferente con ellas así es adelante buenos días sí buenos días ¿cómo están mis amigos? Manolo Bonilla muy duro Manolo muy bien Manolo cuéntame bienvenido Manolo qué placer escucharte muchísimo ayer no ver al chino pero Amado José decía algo sumamente interesante en cuanto a la política de la realidad de ahora decía Amable muy inteligente que se tomaba en cuenta el problema del físico de muchos de los candidatos lo que pasa es que hay una ausencia de ideología hay una ausencia de doctrina cuando se da este fenómeno que la ausencia de una ideología de un criterio de una posición filosófica ahí viene entonces lo que se conoce y Juan Bosch lo habla muy bien el populismo el populismo y la ausencia de una conceptualización entonces el político trata de cómo llegarle a la gente sin ideología bueno con un físico un David Collado con un físico que hasta huele a presidente por el carajo no tiene nada ideológicamente hablando un Gonzalo Castillo que alguna vez se le han estado criticando el problema de algún tipo de discurso gramaticalmente pero a última instancia para qué diálogo sirve que él hable bonito o algo así por el estilo si lo que hay ahora precisamente es una ausencia de una posición por ejemplo Juan Bosch tenía una ideología tenía una intención tenía una doctrina podemos hasta incluir a Balaguer que también tenía su posición y hasta cuando Balaguer hablaba usaba un estilo de un discurso clásico al comienzo del siglo del siglo pasado en España Manolo y Peña Gómez era feo y que tenía de atractivo y era feo Peña Gómez y Peña Gómez pero Peña Gómez tenía una intención de un olor a una corriente media socialista por lo menos el populismo él le daba determinado forma y parecía una ideología pero ahora mismo hay una ausencia tan fuerte de un criterio ideológico que por eso un hombre a los niveles que sabemos que tiene base intelectual como el caso de Leonel también Leonel ha abandonado el problema ideológico y anda buscando una cachucha que le quede bien anda buscando una pelada que se vea heavy una camisa que te acorde o sea que eso hay que darle seguimiento que es lo que está pasando me dio tanta pena ver ayer a los sindicalistas que representan a la clase obrera al llamado antiguo proletario levantando las manos con Gonzalo Cepinosa ahí estaba Gabriel del Río que es una costumbre ese tipo de forma de ser ahí estaba Pepe Abreu y el otro Ramón Tal que no representan para nada un criterio de clase y ayer se le se vio en los periódicos levantando las manos a Gonzalo cuando supuestamente se han pasado cuatro años haciendo diálogo en la defensa de la ideología Manolo Linosaurio que si yo estuve estuve observando que el periódico hoy estuvo haciendo biografía de varios síndicos a nivel nacional y hay algo curioso hay un paquete de síndicos que parecen más personajes de novela que de los síndicos tradicionales que nosotros conocíamos o sea que veo poca esperanza en una modificación en un cambio porque cuando no se tiene un criterio ideológico hacia dónde se va no importa que el barco tenga buena vela Manolo porque el el capitán no sabe hacia dónde se dirige que no sea el puro hallante que no hay viento favorable para que no se ve para dónde va usted ha observado la preocupación que a una vez hasta me da pena el esfuerzo de Alex Díaz que tiene que dejar de su pelo a las 5 o a las 3 de la mañana para poder pasarse un día entero con este pelo bien lambido pero que le queda bien bonito por el esfuerzo yo lo premio yo inclusive le daría un premio al salón de belleza a la como que le llaman a esta niña a la preciosa que está al lado de ustedes a Carolina 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 mi querida Carolina mi amor el hecho de que se me olvide tu nombre es que tu rostro lo tengo que no me importa tanto tu nombre que se me olvide por momentos Manolo antes de que se nos acabe el tiempo Manolo pero si quiero felicitar por última vez a esa señora que a las 3 de la mañana comienza a preparar a Alex a ponerle ese pelo que no hay ventarrones no hay soplones no hay molestia porque el que se molesta le sale un chin del pelo pero yo no sé como tiene esas habilidades sencillamente porque en Alex no hay ideología Manolo en Alex hay un populismo que trata de parecerse a los candidatos franceses lo que se está dando a nivel nacional y por qué no mencionar el peinado de Donald Trump que no hay aviones que le muevan en 30 segundos por favor Manolo Manolo que realmente en 30 segundos tu opinión sobre lo que yo he estado planteando con relación al discurso partiendo de que la mayoría de los electores de 2020 son jóvenes y mujeres Sí, bueno eso de la juventud eso es un reflejo de que muchos muchachos que veían como visitador médico que cuando no podían estudiar una carrera y eran físicamente buen mozo se metían a visitador médico porque ese físico lo ayudaba ahora en política todo el que tiene alguna gracia o sea ahora los feos están más forzados que el carajo porque hay un grupo de jóvenes que están en política pero que para nada tienen ni siquiera se han leído los últimos muñequitos de Tarzán no han leído nada pero aprendieron a hablar bonito un paquete de disparates que usted lo vio con una entonación que parece novela y la gente dice guau que lindo habla pero el mismo ni siquiera sabe que diablo dijo bueno gracias Manolo y por último esa estupidez de la cuota de la juventud y de la cuota de la mujer estamos de acuerdo hay cosas más baratosas que es bueno gracias muchas gracias mi hermano pero me encanta escucharla su conceptualización que no está en el pelo rojo de ella ni en el color de sus labios te vamos a invitar te vamos a invitar para una conversación más larga y tendida Manolo oíste que los premios nobel que pongan ahí en los premios nobel una cuota a la mujer así es a ver si la van a poner porque tengan una teta o una vulva gracias gracias vamos a la pausa señores pero Manolo es muy fuerte muy fuerte Manolo bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes para el último chin del programa hay unos whatsapp si así es quisiéramos ver que nos dicen los amigos televidentes muy vamos a ver que nos dice Mateo vamos a felicitar a su ahijado Joshua que está de fiesta de cumpleaños la foto de Joshua muchas felicidades para Joshua amplíenla y póngale la música dale Joshua está de fiesta de cumpleaños felicidades Joshua caballero con un cuadro de bachatero Odile Hidalgo con los manos despensador despensador mira Odile Hidalgo la invitación a la lectura de las memorias legislativas de quien de américa por supuesto bien magnífico ahí estaremos eso es hoy a las 4 pasados meridianos en el salón en la ciudad agropecuaria en la ciudad agropecuaria el 4710 nos dice hola buenos días estén tranquilos que ese programa era aburrido hasta que llegó Geryan los puso a volar a todos Geryan Geryan y Rodríguez y Mercedes dice y Julio porque nosotros estábamos aquí nosotros llegamos contigo oíste Carolina sigue escribiendo oíste Julio Vargas Julio Vargas el que me quería sacar ahorita no Julio no alguien le sugirió a Julio la persona que quería que Julio me saque ahí está lo que dice la señora dice Francisco Javier hola buenos días Geryan ya es mi amigo pero que le dé suave el café y mal contado van como cinco tazas dígale que no es un jugo sí sí él se pone nervioso con ese café ahí sí es verdad eso es para subir la presión no pero claro también él se encuentra el termo bueno señores hemos terminado por hoy nosotros regresamos mañana un viernes 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 social viernes más distendido y mucho contenido interesante así que no se lo pierda desde las siete hasta las diez hoy y mañana viernes estaremos de vuelta con ustedes pasen buen día felicidades viernes de juventud buen día mañana venga tu sombrerito que te queda muy bien ah sí sí está bien y no 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 no